¡Hoy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six El comienzo de una gran serie que la verdad me lo he pasado muy bien en este primer partido En esta primera vez que hago esto porque es la primera vez después de mil años sin ver un partido profesional Y como bien estáis viendo en el título del vídeo, hoy amigos y amigas vamos a iniciar la serie de ver a Koi por primera vez competir en Rainbow Six El equipo de Rogue como ya sabéis pasó a ser del equipo de Koi y hoy han jugado su primer partido Lo hemos visto en directo, lo he retransmitido tanto en Youtube como en Twitch El próximo partido aunque ya lo digo en el directo por si no lo sabéis es el jueves a las 4 de la tarde Así que estaremos en mi canal de Twitch con Drops en mi canal y también en Youtube a la vez Así que bueno si te quieres pasar y ver el partido en directo pues ahí lo tienes Si no pues lo tienes aquí resubido por eso es tan largo por eso es un partido que dura aproximadamente dos horas Se veía tres horas pero la verdad me ha gustado mucho como ha quedado, me lo he pasado muy bien Y espero que a vosotros también os guste esta serie que voy a hacer reaccionando a todos los partidos de Koi Exclusivamente, oye que si en un futuro os encanta la serie y lo hago con algún otro equipo que me llame más la atención Pues oye también se puede replantear pero de momento quiero ver si os gusta o no este formato Así que agradecería que dejaseis un fuerte me gusta si es así, un buen comentario Ahí opinando cosas tanto de Koi y de tal porque al final soy bastante nuevo Llevo años sin ver un partido profesional y hoy me he clavado uno entero, tres horas y pico de partido Así que nada lo tenéis por ahí, disfrutar del vídeo, disfrutar de la partida y nos vemos en la próxima Chao chao ¡Oco! PIXIBAN eh Oco PIXIBAN eh OCO PIXIBAN eh Espérate porque Koi ha baneado Chalet Ha baneado G2 Rascacielos Koi ha baneado CAFE G2 ha baneado, eh... Frontera Ha piqueado Koi, Villa Y ha piqueado también G2, Clubhouse, eh Me gustan estos mapas, eh Me gustan estos mapas, eh Mejor de 3, amigos, eh Me gustan estos mapas Pick de Koi, Villa, eh Y luego Clubhouse Me gustan estos mapas, niño Va, baneamos Oregón, banean ellos Banco y el último mapa ¿Vale? El último mapa Si empatamos nuestro mapa y su mapa Eh, si hay un empate 1-1, jugamos En parque de atracciones, bien Bien, me gustan estos mapas, va Es el Fabián, grande Fabián, sí, señor, orden tu polla Eh, eh Va, bueno, amigos Lo voy comentando ya, ¿vale? Porque esto lo veréis En Youtube, esto Se va a convertir en una serie En el canal, aquí vamos con Koi Todo el mundo, que sea español Y latinoamericano, debe de ir con Koi Y, eh, ya está Esto se va a convertir en una serie Vamos a reaccionar Estamos reaccionando Ahora mismo en directo Lo que pasa es que vosotros Lo estaréis viendo como vídeo En mi canal de Twitch Con drops Ojo, con drops Que no sabía ni yo que me iban a dar drops Al final sí Eh, y en mi canal de Youtube Eh, a este, bueno A la partida en directo Eh, Koi vs G2 Luego ya, el jueves El próximo partido es el jueves Así que todo el mundo Que en este caso Le guste el vídeo Le guste lo que hago El jueves Volveré a estar por aquí Y volveremos a pasarnos Para ver Un Koi contra Eh, no me acuerdo quién era La verdad Luego lo comentamos No os preocupéis Lo habré dicho en la introducción del vídeo Y, eh, nada Vamos a estar comentando el partido ¿Por qué estoy haciendo ahora esto? Pablo, si nunca lo has hecho Bueno, porque se metió Koi Me hizo ilusión Llevo sin ver un partido profesional Fácilmente desde 2019 de R6 Y la verdad Me transmite mucho Koi Me cae muy bien la gente que está en Koi Me parece un proyecto de la hostia Se han cogido Para la gente que no lo conozca El equipo de Iroge ¿Vale? Es decir, el equipo que ganó El anterior Sitch Invitational Del año pasado Ahora mismo Está vinculado con Koi Es el equipo que vamos a ver a continuación Liderado por los que yo los conozco Obviamente Eh, por Ice Point Que es Jesucristo Lo hemos relacionado en el canal Y por Canto Que es otro puto amo Aunque luego los tres chavales que quedan Por supuesto también serán increíbles Son los dos que conozco Y... Y nada Eh, a disfrutar Vamos a ver esto Vamos a ver qué pasa El partido va a arrancar ya Veréis vosotros un corte Y ya Pues vamos con el partido ¿Vale? Así que vamos a darle caña ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Venga, va! Ha sido entrar Y me ha hecho tener hype Por el partido en 5 segundos Grande brother No, es que Koi me gusta mucho Quiero decir a mí lo que transmite Koi Yo, amigos amigas Para que vosotros os Hagáis una idea Yo he empezado a jugar al LOL Porque me gustó Koi Tipo Me gustó ver a Koi en el LOL Yo me interesé por el LOL Porque vi a Koi jugar LOL Yo me interesé por el LOL Porque vi a Ibai Jugando al LOL en directo Quiero decir Es una persona que llevo siguiendo Desde 2018 Cuando empezó con G2 Literalmente Incluso lo seguía de antes 2017 Eh... Es una persona que llevo siguiendo Un montón de años Y tío Me cae muy bien la gente que está en Koi Me transmite mucho este equipo Me parece la polla Es un club de luchadores Me cago en mi puta madre, tío ¿Sabes? Entonces Me parece la polla Digo, tío Es el momento Es el momento Es el momento De volver a ver competición de R6 Y en este caso Hacerlo con Koi Porque me parece la polla Me parece la polla el equipo La verdad Y creo que puede ser muy guapo Creo que puede ser muy guapo No lo he hecho nunca No sé cómo va a salir Esto es una serie que Como digo voy a hacer En directo Pues siempre cuando juegue Koi Y la vais a tener en YouTube Y yo qué sé Pues aquí estamos ¿No? ¿Transmitirías LOL, sí? Alguna vez lo vamos a hacer Alguna vez lo vamos a hacer Sí, sí, sí Cuando me aburro a lo que sea Lo vamos a hacer Sin ninguna duda Porque es un juego Que me gusta mucho Es un juego que me gusta mucho Soy main lux Por cierto La botlane Y pues eso La verdad Spoiler Gran G2 Tranquilidad Calma chavales Calma Vea, va Calma Calma y alimento Confiamos en el niño prodigio Confiamos en el niño prodigio Spoilt Que literalmente Tiene una cara Que te folla Y te folla Jugando a los R6 Va, que esto empieza Va Vamos a ver Baneos de operadores Tú Vamos que esto empieza Banean a flores Banean a flores Ahora baneamos nosotros Atacante G2 ha baneado a flores Vamos a ver Que baneamos nosotros Vale Una Docaevi Me gusta Personaje molesto Me gusta Buen man Vamos a ver también El defensor Que baneamos nosotros Vamos allá Vamos a ver De buen todo Docaevi Me gusta, eh Buen man Me gusta Vale Vamos a ver Que pasa Ojo A Zami Me gusta a Zami Molesta, eh Molesta, eh Buen man Molesta a Zami, eh Molesta Un operador Que últimamente Me lo dijo Melo En competición Uy, han vareado a Solis Tú, que calentada, ¿no? Han vareado a Solis Tú, la gente de G2, eh Me cago en mi puta madre Que calentada, tú Hostia puta Solis es el nuevo personaje Para la gente que no lo sepa Me sorprende Que desde tan temprano Pues ya se van en el personaje, ¿no? ¡Brava! Vamos a ver Primeros picks, amigos Va Una llena Empezamos atacando, eh Una llena Tenemos una llena Un Leon, una knock Un es y una finca Os recuerdo de que Eh Pueden cambiar de personaje La fase de preparación Eh Así que pues bueno Vamos a ver qué pasa Mapa de Villa Como segundo mapa Tenemos El mapa de Clubhouse Que lo ha elegido G2 Este mapa lo hemos elegido nosotros La gente de Koi Y Eh Ya para decidir la partida Si hay empate Los dos mapas Eh Nos iríamos a parque de atracciones ¿Vale? Eh Vamos a ver qué pasa Hostia Es que se han pillado una cabina Tú ¡Ja, ja! Esto no lo he visto yo en mi vida Bueno, bueno Pero esto La competición en que se ha convertido ¿Tú? ¿Pero esto es troleado? ¿O qué pasa? A ver Vamos a pasar a la gente que hay en Koi Tenemos a Leon Jits Que es un tío Que es un crack De pies a cabeza Es un tío que estaba en Liquid Hace mil años Luego tenemos A Deepik No lo conozco A Kraen Que estaba en G2 A Kraen Que estaba en G2 Me suena A Cantorraquita y Spot Que son unos cracks ¿No? Así que vamos allá ¡Ve a va! Se han pillado una cabina Bueno, me parece la polla esto Vamos al lío Joder La Twitch jugando Con el arma semiautomática Tú Me parto la polla Bueno, 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 bueno Es que aquí Vamos a ver cosas increíbles ¿Eh? Vamos a ver cosas que a lo mejor Todos estamos acostumbrados a ver Y claro, con este último parche Pues Pues hay cosas nuevas Obviamente, ¿no? Y más en competición Así que Vamos allá De momento no han habido cambios Una llana Para fraguear Me gusta Una knock Que ha caído injuro Me cago en mi puta madre Como gente Como una cabera, chavales Como una cabera Es que Villa es muy mapa grande Villa es muy mapa Cabera main, ¿eh? Pero me parece troleada Pero bueno Me callo porque esta tía Ya se ha cargado uno Es que ya estamos gafando Es que ya estamos gafando Bueno, pues nada Bueno, pues Doki Ya está Se carga de spoit Maravilloso Aguantando L Uy, uy, uy Uy, uy, uy Nada, nada Siguiente ronda, ¿eh? Me cago en mi puta madre Qué follada nos han pegado Me cago en mi puta madre Hostia, qué follada nos han pegado A ver, esto A ver, esto Vamos a ver Lo digo ahora Bueno, bueno, bueno No falla una Este cabrón, ¿eh? Hostia Hostia, ¿eh? Joder, mi puta madre Se viene reventada Calma, chavales Calma Nosotros al final ahora Nosotros tenemos la presión Nosotros Venimos de ser campeones del mundo Venimos de ganar El Shich Invitational Todos nos comen la polla Pero obviamente Hay que estar al nivel Estamos jugando contra G2 Un equipo muy bueno Un equipo top Y bueno, pues es G2 Quiero decir No estamos jugando contra Contra yo Y cuatro tontos más Quiero decir Estamos jugando contra gente Decente A ver Lo que yo pienso De este tipo de partidos Y de este tipo de competiciones Es muy importante Amigos y amigas Que tanto en defensa Como en ataque Se hagan el tema De la refrag Es muy importante Que cuando muera uno De nuestro equipo Justo cojamos Y matemos a uno Y nos quedemos En igualdad de condiciones Siempre tiene que pasar Eso por lo menos Era algo Esencial En las partidas Que vi yo hace años ¿Vale? Si vamos muriendo Poco a poco Y no vamos matando No vamos Haciéndole la refrag A nuestro compañero Que acaba de morir Ojo, cuidado Porque se nos complica La ronda Como ha pasado aquí El lesión Se ha vuelto loco Nos ha matado A dos o tres De nuestro equipo Y nos han humillado ¿Vale? Entonces Hay que tener en cuenta Eso Es muy importante Que cuando nos maten A uno de nosotros Le hagamos refrag rápido Es muy importante Porque si no Se va la ronda La verdad Se va la ronda Y es una puta mierda Bueno, F No pasa nada Primera ronda fuera No está mal Vea, va Con calma Tranquilidad Este mapa es defensivo Este mapa es defensivo No sé a cuántas rondas Cambiamos de bando Comentármelo En los comentarios En el chat Decírmelo Llevo mucho tiempo Sin ver un partido Así que no sé Cuando cambian de bando Pero Pero de momento calma Es primera ronda Está bien A seis rondas Cambian de bando Vale Entonces Cuando jueguen En seis rondas Cambian de bando ¿No? No es como empieza Si no es como acaba Totalmente Vamos allá Tranquilos Estamos calentando Sí, sí, sí Este mapa es defensivo Como digo Este mapa Es bastante defensivo Me sorprende Que hayamos visto Una caballera En primera ronda La verdad Pero Oye No está mal Repetimos equipo Repetimos equipo Menos en este caso Esa Twitch Que hemos llevado Al principio Con ese arma Semi-automática Que no me ha terminado De convencer mucho Tampoco Obviamente la F2 Con el último parche Pues está bastante tocada Pero Uff Ese arma Semi-automática Hay que cogerla Con pinzas Pero bueno Hemos cambiado Esa Twitch Como digo Por una Ivana Así que bastante Mira Vamos a cambiar Ahora una finca Por una nomad Interesante Os recuerdo Que ahora Esto no es como Hace 25 años De que solamente Podía cambiar Un personaje De tu equipo El atacante Durante la fase De preparación Ahora creo Como está A día de hoy En R6 Pueden cambiar Todos Así que Pues eso El mejor decoy Es crying En serio Si mueres Está jodida la cosa Hostias Yo no sé Ir comentándome Las cosas Amigos Porque yo A Koi A Roge No lo he visto Nunca Y bueno Pues quiero Que me informéis Un poquito Va Ojo Cuidado con el pulse Ojo Cuidado con Alemao Que es un bicho Alemao Alemao estaba En face Jugando en Brasil El tío era un crack Y bueno Hay que Alemao en G2 Joder Cuanto tiempo llevo Sin ver esto Que locura Este tío es un bicho Este tío es un bicho Este tío es un bicho Vale hay que llevar Cuidado con este tío Con el C4 De este tío Hay que llevar Cuidado con el C4 De este tío Me gusta la pose Que tiene Me gusta la pose Que tiene Quieren cargarse al pulse Quieren cargarse al pulse Saben que la Valkyrie Está en closet Saben que la Valkyrie Está en closet Después está intentando Encontrar al pulse Maravilloso Bien Bien No 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 Se me ha parado El directo Dime que sí Esto es malísimo Esto es malísimo Esto es malísimo Es lo que os he dicho No podemos pulsear Uno por uno Hay que hacer la rifla Estaba lejos Ay Nada Doki es Jesucristo Ay Doki es Jesucristo Doki es Jesucristo Chavales No podemos hacer Lo que ha pasado No puede No puede pasar Lo que ha pasado Spoyt iba muy solo Spoyt lo ha hecho De puta madre Pero tendría que haber Uno detrás suyo Me cago en mi puta madre Tendría que Creo que era Canto El que tendría que haber Estado un poquito más cerca Qué pena Tío Qué pena Me cago en mi puta madre El puto flamer de mierda Este nos está humillando Tú Cago en mi puta madre Joder El mejor de Rogue es Spoyt Lo ha hecho bien Spoyt Aquí lo que pasa Está muy lejos Canto Está muy lejos Canto Qué pena tío Bueno Calma Vea Va Chavales Este mapa es defensivo Va Calma 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 Han hecho Coit time out Coit time out Vale Hemos pedido un time out Me gusta No sabía que esto se veía así Antes no era así Me gusta Coit time out Va Chavales Va Calma Calma Vamos a tactical break Vamos a tranquilizarnos Vamos a respirar Vamos a pensar con la cabeza Hay que jugar más juntos Y ese doke que va volando Me cago en mi puta madre Ese doke que va volando Es increíble Es Jesucristo este tío La verdad Hay que ir más juntitos Va Hay que ir más juntitos Va Somos buenos Somos buenos Tenemos calidad Tenemos calidad Somos muy buenos Somos muy buenos Hay que confiar y ya está Hay que meter las máximas rondas Que podamos en ataque No sé cuánto sería lo óptimo La verdad No sé cuánto sería lo óptimo Pero hay que meter las máximas rondas Que podamos en ataque Para luego en defensa remontar Y poder hacer un buen papel Porque repito Este mapa es muy defensivo Y creo que en defensa Se pueden ganar muchas rondas ¿Vale? Así que bueno Hay que Hay que Hay que cogerlo Hay que cogerlo Ojo porque se ha pillado doke Un puto orix Este tío le suda todo la polla Es increíble Hay picks amigos Amigas Hay operadores Que yo me pensaba Que no se pillaban en la vida Y estamos viendo una cabina Un orix Bueno Es que me parto la polla Tío Es increíble Es increíble No no Maravilloso Se han pillado un Kaz Kang Kaz Kang Hay que llevar cuidado Con ese personaje Ya lo sabéis Nos pillamos una Una Jink Vale Nos pillamos una Jink Maravilloso Vea va chavales Confiamos Va Vamos a esta tercera ronda Vamos a ver si metemos ya esta ronda Esta ronda es importante Esta ronda es importante Vea va Esta ronda es importante Va Vamos a salir ¿Escucháis bien? ¿Se escucha todo perfecto gente? Le puedo subir volumen aquí Y me lo bajo de aquí un poquito ¿Vale? Para que lo escuchéis Vosotros alto y yo un poco más bajo ¿Vale? Porque me gusta hablar por encima un poquito ¿Vale? Decidme como lo escucháis ¿Vale? Perdonad el avión Pero es que es la primera vez que lo hago Y hasta que no le pille el punto a esto Pues eso ¿No? Os recuerdo que podéis dejar un like La gente de Youtube Cuando estéis viendo este vídeo En los directos también Os podéis suscribir Ojo ¡Buena! ¡Buena Spoyt! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buena kill! ¡Buena! ¡Bien Spoyt! Y mirad como está junto a Kanto todo el rato Es que tienen que ir de la manita Tienen que ir juntos Tienen que ir juntos ¿Vale? Esto es muy bueno ¿Qué ha pasado aquí? No sé por qué ha muerto Spoyt No sé por qué ha muerto Spoyt No sé por qué ha muerto Spoyt Muy listo Doki Muy listo Doki Muy listo Doki A Kanto le falta Le falta Kanto Es muy bueno Es muy bueno Tiene que espablar Kanto Es muy bueno Vea va Ojo se ha tropeado Lo has escuchado ¿O no? Lo has tenido que escuchar Se ha tropeado bro Creo que no lo has escuchado gente Ay 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 Va volando Doki tío Va volando Va volando Doki tío Nada Nos veo Nos veo Nos tenemos que soltar Un poquito más ¿Sabes lo que te quiero decir? Me falta que aparezca Kanto tío Me falta Me falta algo ¿Sabes? Hay que soltarse un poco más Nos veo Jugando Con miedo Con No sé ¿Sabes? A Doki lo veo muy Fluyendo por la grieta ¿Sabes? Lo veo muy fluyendo por el mapa Lo veo muy sobrado ¿Sabes lo que te quiero decir? Esto no puede pasar tío No puede pasar No puede pasar Que un tío esté Moviéndose por el mapa Como si fuese Pedro por su casa tío No sé No puede pasar No puede pasar Mira como se ríe el hijo de puta Mira como se ríe el hijo de puta Lo sabe Lo sabe Que se está sacando la polla tío No podemos No puede No puede pasar eso tío No puede pasar eso tío Ay que cabrón macho Que bueno es el hijo de puta Ese me cae Doki Parece que está jugando Una pública No no es increíble Es increíble Como va por el mapa Con una confianza Me parece bárbaro tío Me parece increíble tío Todo bien Hot Dog ¿Me puedes hacer un Un comando Del tema del drop? ¿Sabes hacerlo? ¿Sabes hacerlo? Si lo haces Te Brother Me salvas La verdad Claro Pues bro Te quiero bro Vea va chavales Va Hay que espablar Seguimos con el mismo Estamos cambiando Si os dais cuenta Solo un personaje Estamos cambiando Si os dais cuenta Solo un personaje Estamos cambiando Ahí a ese Sense Para esa finca Finca Que siempre Las vamos a picar Bueno ahora Hemos cambiado A back Me gusta Vea va Hay que cambiar cosas Hay que probar cosas Si no nos sale algo Ya en tres rondas Hay que empezar a cambiar Porque amigos y amigas A la sexta ronda Ya hay cambio de bando Así que oye Ya estamos en la mitad Hay que meter alguna más Hay que meter alguna Hay que meter alguna Vamos a ver si podemos meter Tres rondas seguidas Es muy complicado Pero aunque sea irnos Con un 3-2 Estaría muy bien Estaría muy bien La verdad Bueno un 3-2 No sería un 4-2 Estaría muy bien Gracias a todos Por los follows Amigos os recomiendo De que si os gusta El contenido Suscribáis en Youtube Dejéis un follow En Twitch Y deis me gusta Cuando estéis viendo este vídeo En el canal En forma de serie Deis me gusta Apoyéis en los vídeos Y seguiremos haciéndolo Ojo porque Blur Se ha pillado una Aruni Juego de eso Veo un Goyo también Vale Están broneando A la parte de abajo Quieren hacer un poco De vertical A ver si pueden tirar Alguna piña ¿Tenemos piñas? No tenemos piñas Bueno tenemos a la llana Con piñas Ahí lo tenemos A Spoyt Ojo porque hay uno en Biblio Ojo porque hay uno en Biblio Y creo que no lo sabemos Vale ya lo sabemos Ya lo sabemos Vamos Spoyt Vamos Spoyt Te va para la rotación Te va para la rotación ¿Vale? ¿Te lo llevas? Te lo llevas ¡Aaah! ¡Ay! Es que tío La sensación que me da Chavales Es que estamos Bien Krayt Vale La sensación que me da Es que está jugando Spoyt muy solo Tío No sé si eso es lo que Se tiene que hacer Yo creo que no Buena Buena Sí señor Vale Estamos en 4 para 3 Estamos en 4 para 3 Muy buena No tonos piños No podemos hacer vertical Hay que dar cuidado Con este moz Que tiene muy buena pose Buena Buena Bien implantado Bien cortado Qué buena Ojo principal Vale Ojo gondoki Ojo gondoki Ojo gondoki Me cago en mi puta madre 3 para 2 Gente va Uf Qué miedo me da este tío Vale Sabemos que está ahí Vale No es el lion Es el lion Canto Nada Tiene muy buena pose Eh Doki Perdón Tiene muy buena pose Buen change Tiene muy buena pose Doki tío Nada Están muy bien situados Lo veo difícil Lo has visto Buena Uno para uno Embar Vale Planta Planta Atrás de 4 Planta Calma 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 Uh Lo tiene detrás No me lo puedo creer Lo tiene detrás No me lo puedo creer No me lo puedo creer Buena Buena Si señor Vaya prefer Vaya prefer Que me pongan la rape Ahora mismo de eso Que me pongan la rape Ahora mismo de eso Que bárbaro Que bárbaro Que Buah Hermano A ver Buah Pero me la pueden poner De la Ivana Bueno que prefer La he hecho Vea va Vamos a ir la remontada Atrás de 1 Está muy bien Está muy bien Me gusta Me gusta Me gusta Casi dropean Fíjate lo que te digo Lo veía muy bien Para G2 Lo veía muy bien Para G2 Pensaba que estaban Estaban en poses Muy cómodas Pero muy bien Muy bien Esa refrag De la Ivana Ahí con el change Cargándose A Doki Increíble Bien Bien Hay que seguir Hay que seguir Hay que seguir Pero sigo sintiendo Que están Spoilt Está jugando muy solo Se la está jugando Mucho al uno para uno Y puedes tener Es 50-50 Puedes tener La posibilidad De perder ese trade Y si pierdes el trade Ya te quedas Con uno menos Toda la puta ronda Y sin matar Obviamente Al tío que está Romedando Ese Doki está Dios Va volando Lo veo Con una soltura A Doki Que es increíble Es increíble De verdad Confío ¿Qué hemos pillado? Nos hemos pillado Una Twitch Maravilloso Un Ace Una Ivana Un Leon Y una Yana Repetimos 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 Stack 2-5 No, tranqui Hot Dog Tranqui Me gusta así Me gusta así Porque yo me gusta Comentar por arriba ¿Sabes? Me gusta comentar por encima Y no quiero estar Escuchando voces Tipo En español ¿Vale? A este chico Lo conozco No sé por aquí Me suena mucho Vale Hay que dar cuidado Con este tío Uf Lo dejámoslo Vale Ha muerto Canto Bro ¿Pero cómo ha muerto Canto Chavales? ¿Cómo ha muerto Canto Chavales? Hostia puta No me he fijado No me he fijado que ha muerto Canto ¿Pero qué está pasando Canto tío? ¿Qué está pasando con Canto en esta partida tío? Joder macho tío Joder tío Es que vas muriendo uno por uno Es que no tenemos info de nada tío Es que no tenemos info de nada Es que Doki sí tiene que ir fuera Porque buena Crane Buena Crane Tres para cuatro Sigue estando el clamer abajo Gracias por el follow bro Canto está impostor bro Canto es Jesucristo tío Esperemos que en defensa aparezca tío Porque si Canto aparece ya os digo que esta partida la ganamos Si Canto aparece ya os digo que esta partida la ganamos Tiene que aparecer Canto en defensa Ojo con este tío que lo veo también un poco cachondo Ahora el que está cachondísimo es Doki ¿no? Pero Va Va con calma Bueno 48 segundos chavales Uff vamos Spoy Cárgatelo bro No sabe que está ahí yo creo 40 segundos chavales No tenemos tiempo Vamos Piquea bro Piquea Mévete Buena flash Vale No pensamos que está ahí Buena Buen flick Buena Buena Bien refrag ahí Dos para tres chavales Va 25 segundos Hay que pusiar rápido Va 25 segundos Hay que pusiar rápido Hay unos escaleras No es nada Este tío va cachondísimo Nada lo han hecho muy bien jugando con los goyos tío Son muy buenos tío Doki va cachondísimo tío Nada va cachondísimo este tío Que buen C4 le ha tirado eh Que buen C4 le ha tirado Es que va cachondísimo tío Que bien eh Que bien tío Que bueno Que bueno es el cabrón eh Has hecho el comando ya hotdog El enlace este supongo que sabrás como de donde se pilla no Gracias amigos Ya sabéis bueno estoy también en directo en Twitch Ya lo he comentado Pero para la gente que vea el vídeo luego Estoy repartiendo drops No sabía que repartía drops Y me los han puesto para hoy Sabía que Podría estar la posibilidad de que me pusiesen drops Para estos días Pero no para hoy Así que oye os lo agradezco mucho Lo agradezco mucho a la gente de Ubi Manuel ya lo he dicho antes Muchas gracias de verdad eh Por tu rapidez Muchas gracias Así que lo he tenido por ahí Venga va Nada se han pillado ellos lo mismo ¿no? Bueno ahora un bandit en vez de un pulche Bueno nosotros nos hemos pillado una no Que una Y una Y una Maru ¿No? Para supongo tomar las zonas un poquito más rápido Un poco más de fraggers Canto ahora se ha pillado una Una finca Me gusta Después se ha pillado ya una as ¿Vale? Nada se me sorprende que se pillen as Creo que Yana está mucho mejor Vale bueno pues Leo Navarro Twitch Cinca Yash Lo que os digo Tiene que aparecer Tiene que aparecer Canto tío Creo que es un tío que Que tiene que aparecer en este partido Si queremos ganar Tío Es Jesucristo Canto ¿Vamos? Nada no se lo espera Nada este tío va cachondísimo ¿Vale? Dime que lo vais Es que están jugando muy bien tío Están jugando muy bien tío No tiene sentido tío Están jugando muy bien tío Están jugando muy bien tío Van como Pedro por su casa Jugando por el mapa tío Es increíble tío Lo 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 Los sueltos que van jugando tío Es increíble tío Buena Bien Ahí la ha cagado Alemao Buena buena Cuatro para cuatro va Cuatro para cuatro va Importante ronda esta va Por Dios Va Creo que esta es la última ronda Y cambio de bando incluso eh Porque me habéis dicho a la sexta No hay refrag ni nada tío Tres para cuatro amigos Ya va Ayudarle 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 Buena Buen prefer Tres para tres eh Me gusta Me gusta la pose de canto eh Nada doki se ha cargado uno Hay uno detrás de bomba Dime que si Le tenía el ángulo ganado Buena Eso se llama jugar agresivo y tener huevos Si no La verdad que Joder macho No Son muy Es que Mirale Las caras de hijos De la grandísima que tienen bro Es que Menos los dos de al fondo Los demás están como en el patio del colegio bro Tipo Están jugando muy cómodos Están jugando muy tranquilos Cero presión Al final estamos en tier uno Chavales Estamos en un nivel De que aquí todos son Jesucristo Jugando Quiero decir Aquí no hay ninguno que sea malo Aquí todos son Jesucristo Jugando ¿Vale? Pero yo al doki este Bueno le tengo asco Porque es un puto flamer de mierda Pero da asco Lo bueno que es Por eso me da asco No por otra cosa Pero Veaos mi puta madre tío Bueno Cambio de bando chavales Va Empezamos defendiendo Ahora es cuando nuestro mental Tiene que cambiar completamente Un Alibi Un Jager Me gusta Una Valkiria Un Echo Bueno Echo con escopeta Eso no lo he visto nunca La verdad Eso me sorprende verlo Y un Mute Vea va Bien Spod con Alibi Modo Frager Vea va Vamos allá El modo escudo está activado No sé que es eso Vea va Confiamos chavales Vea va Vamos a confiar Vamos a confiar En que esto se puede remontar Vamos a confiar En que esto se puede remontar Tío A ver si Crime Coloca buenas cámaras Tío Ah Crime puede ser Este Crime Es que hay dos chicos Que se llaman exactamente igual Este Crime Estuvo en G2 O no Es que hay un chico Que estuvo en G2 Que creo que se llama Crime Y literalmente Eh no sé La verdad Oye que ese mensaje Aparezca cada Cuando pongan Exclamación drops Exacto Vale O vale Fija Fija ese comentario Fijalo Fijalo si puedes Gracias tío Muchas gracias Espero que todo esté bien En Chile creo que era Espero que todo esté bien amigo Te lo agradezco mucho Vea va Vamos a confiar Ojo que se han pillado una yinja Ojo que se han pillado una yinja Vale Nos vamos para atrás Calma Les dejamos Les dejamos eso Les dejamos Calma Vale Ojo la Noc ya ha tomado arriba Esta pose es muy buena para la Noc Vale Zini ya esto ha ganado muy temprano Los han pillado esta pose Que es muy importante Y muy tempranamente Buena piña Nada Perfecto Buena Nos vemos muy juntos Nos vemos muy juntos Buena Buen prefer Buena Vamos El 5 para 3 El 5 para 4 Vale Sabemos donde está esta Perfecto Ojo alemán en 90 Calma 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 Vamos 5 para 4 Calma Un minuto 25 Va Vale Nos quedamos sin drones No pasa nada Minuto 20 Una kill ahora sería increíble Una kill ahora sería increíble Ay Joder Nos van a coger 90 Tío Nos van a cerrar Nos van a encerrar Como cabrones Tío No hay nadie mirando a este Ah vale Este es canto Perfecto Va Canto Buena canto Bien Esa kill Es muy importante Esa kill Es muy importante Esa kill Esa kill Esa kill Los demás están en frente Están en frente Los últimos Y uno en 90 Va Va Esa kill Era muy importante Vamos Va Va 45 segundos No tienen tiempo No tienen tiempo Va a pushear por atrás Toki ¿No? ¿O qué coño va a hacer? Oh Y la ha visto Nada Vale Está perdiendo el tiempo Está perdiendo el tiempo Está perdiendo el tiempo Vale Van a entrar 90 Le van a entrar ya 90 Vale Con calma Ya sabemos que están aquí Lo estamos escuchando Vale Ahí dime que tenemos un ADS bro No tenemos ADS No tenemos un ADS Nos van a entrar eh Nos van a entrar Nos han entrado ¿No? Vale No 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 Nos han entrado Buena Aguanta 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 Está muy buena posi Izquierdo Ay Ostias Me cago en mi puta madre Pero Doki tío Pero como es tan bueno bro Que ese tío ha entrado Y se ha metido dos cabezas Como si fuese Jesucristo tío Pero que ese tío Me cago en mi puta madre bro Que ha entrado Pero que ha entrado Por una puta puerta Y ha metido dos cabezas Como si fuese eso Me cago en Dios Pero ese tío Pero como es tan bueno cabrón Joder macho De verdad Mira esto bro Que se ha metido en el bar Y ha repartido dos hostias Como si fuese eso Pude Cago en mi puta madre En un minuto está la tomada No no A ver El problema que hemos tenido Es que realmente no ha sido problema Es que esa ronda era nuestra tío Esa ronda era nuestra 1-6 Voy a remontar Esto es difícil de cojones tío Es que A ver Problema por decir uno El problema principal Ha estado en que literalmente Un tío se ha metido por bar Porque no había más de una persona Viendo la puta puerta Cosa que Obviamente es un error Porque solo pueden entrar Por esa puta puerta Y por la de atrás Porque ya nos estamos asegurando Que nadie puede pusearlo por atrás Porque nos hemos cargado Al único tío que está detrás Los otros están delante Ya lo sabemos Vale El gran problema ha estado En que literalmente han entrado Por una puta puerta Vale Han entrado por una puta puerta Vale Y Doki Se ha cargado a dos tíos Vale Ha entrado Ha metido dos mochas Si ha ganado la puta ronda Eso es lo que ha pasado Vale Pero por decir otra cosa Han tomado muy rápido Principal Tío Han tomado muy rápido Principal Y eso es una zona Muy importante Va Ya va Siguiente ronda Va Vale Aquí está por aquí Spoy Que no muera Es muy importante Que Spoy No muera al principio Que aguante un poquito Que pierda tiempo Que haga sus cositas Va Tenemos un guarden Me gusta Bueno Guarden Si hubiese pillado una James ¿No? Bueno Vamos Spoy Aguanta ahí Aguanta ahí Bro Sin prisa Sin prisa Sin prisa Está muy bien Estáis muy bien ahí Están muy bien los dos ahí Están los dos muy bien ahí Vale Vale No sé por qué Spoy Se ha ido Vale Se van Se van Nos vamos Bien Bien Buen tiro Sí señor Buena Qué tiro Bro Esto literalmente Nos ha dado media ronda Cinco para tres Aguantamos Ya está Ya está Aguantamos Ya está Ya está Vale Están muy bien Están muy bien Están muy bien Están muy bien Que pase el tiempo Que pase el tiempo Son tres No piqueamos Que pase el tiempo Son tres Este tío León Jitz Con las escopetas Jesucristo ¿Vale? Vale Que pierda tiempo Que pierda tiempo Muy bien Muy bien Muy bien Esto nos viene perfecto Que pierda tiempo Que pierda tiempo Nada El de noventa Que no pique El de noventa Que no pique Cuarenta y cinco segundos Que no pique Por su madre Que no pique Que aguante Aguante Ya está Buena canto Bien Bien Muy bien Muy bien Qué clean Sí señor Qué defensa tan clean Qué defensa tan clean Qué defensa tan clean Cabrón Sí señor Muy bien Muy bien Muy bien Muchos Se han ido De trofeo Cuando justo Se tenían que ir Cómo se ha quedado Spoit inteligente Cuando sabían Los de G2 Que se iban a ir O que se habían ido Cómo sabía Spoit Que iba a entrar Por ahí Uno por gastro Y le ha pegado Una hostia brutal Bueno Ha sido increíble Muy buena Muy buena Qué bien juega Koi en su mapa piqueado, 1-6 Calma, calma, que estamos en defensa Calma, que la primera ronda En defensa la hemos perdido porque Rada Calma, calma que este mapa es muy defensivo ¿Cuándo se acaba la partida? Cuando llega a 8, ¿no? Cuando llega a 8, ¿no? ¿O qué? No sé qué has hecho, pero eres el único canal En donde me funcionan los drops No he hecho nada, de hecho He empezado el directo sin saber que tenía drops ¿Por qué? Porque Horas antes me han dicho, oye tío, regístrate aquí Que te meto los drops, o intento metértelos Así que vive a España ¡A la 7! La partida se acaba con 7 y se ha de porroga 9 ¿Me lo estás diciendo en serio? ¡Meten una ronda más y nos vamos a la mierda! ¿Me lo estás diciendo en serio? Me cago en Dios No me he acordado yo de esto ¡No hay que fallar! ¡Ya está! ¡No hay que fallar! Dice Match Point, es verdad No lo he leído, soy retrasado, perdón ¡Exclamación drops, amigo! ¡Traendo aquí dependencia! ¡Ya! Yo no sabía que el Flammer este era tan bueno, tío Madrid, gracias, amigo Va, no podemos perder, tú Si meten una ronda más No vamos al mapa de Clubhouse Que lo ha elegido G2, ¿eh? Este mapa lo hemos elegido nosotros, ¿eh? ¡Buena! ¡Bravo! ¡4-4! ¡Un C4-4! ¡Ay, Spoytas ha adelantado, no! ¡Ojos loja! ¡Ojos loja! ¡Ojos loja! ¡Buena! Bueno, buena no Me pensaba que se había cargado otro ¡Buena! ¡3-3, va! Me pensaba que Canto había matado ¡Buena! 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 ¡2-1, va! ¡Aguantamos, aguantamos, aguantamos! ¡Aguantamos, aguantamos, aguantamos! Este tío no lo puede hacer Tenemos de Fuse, tú ¡Hostia, el puto Doki queda, tú! Aguanta, aguanta Calma, calma, calma Jugar los dos, jugar los dos Jugar los dos Jugar los dos Nada, tío Nada, este tío es Jesucristo ¡Menos mal! ¡Buena! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien, chavales! ¡Bien! Nada, Doki Doki es muy bueno, ¿eh? Este tío Este tío va volando, bro Este tío va volando A ver, en ataque Nos hemos cagado un poco encima En defensa Estamos jugando mejor Mira, ¿lo veis? Yo me he pensado que ahí Canto se había cargado Por lo menos al Al que le venía por chimenea ¿Sabes lo que os quiero decir? Por eso he dicho que Que buena Pero bueno Porque aunque lo matase Pues por lo menos se había cargado uno ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Qué buena, tú! ¡Venga, va! ¡3-6! ¿Pensáis que se remonta esto? A ver, este mapa es muy defensivo Chavales, quiero decir Este mapa es muy defensivo Este mapa es muy defensivo Hay que hacerlo bien Ya está El problema Es que hemos llegado al punto En que estamos en el último Estamos en el match point Estamos en Meten una ronda Nos vamos a la mierda ¿Vale? Os recuerdo que esto es a mejor de 3 Es decir Perdemos esta partida Tenemos una partida más En el mapa que ha elegido G2 El mapa de Clubhouse Pablo El mapa de Villa 3-7 O 3-6 Lo ha elegido Koi Ya, bueno Una partida mala Lo tiene Fíjate Venimos a ganar el Chichi Invitational Esta gente son Jesucristo Jugando Bueno, pues no pasa nada Yo creo que es primera partida Hay que tantear un poco el terreno Y yo creo que la siguiente no va a salir mejor Pero esto no ha acabado todavía Estamos en defensa Repito Este mapa es muy defensivo Este mapa es muy defensivo ¿Vale? Calma y tranquilidad Calma y tranquilidad Ese pulso me pone cachondo Va Ese pulso me pone cachondo Va Me gusta el pick de pulso Tío, ¿por qué Oryx se juega en competición? ¿Por qué Oryx se juega en competición? Me parto la polla Me parto la polla ¿Y por qué Twitch ahora se está jugando con el arma semi-automática? Bueno, ya lo hemos comentado al principio Al final está muy nerfeada Ojo ¿Te puedes tirar? No, no No, no, no No te vas a tirar, ¿no? ¡Oh, sí! ¡Sí! No, 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 no Calma, calma, calma Estamos bien Estamos bien No hay necesidad ¿Buena? Oh, no Buena mis cojones ¡Ah! ¡Ah! Era buena, eh Era buena, eh Ojo, pero ahora van a ir a por el spoid, eh Saben dónde está ¡Buena! 4 para 4, va ¡Spoid! ¡Sí! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buenísima! ¡Ya está, ya está, ya está! 4 para 3, va Está muy tocada la leyana Calma, Spodding Tú, vete Sigue, sigue, no pasa nada No, no Vete, vete, vete No hace falta, no hace falta, bro Vete Ya está Eso es Bueno, 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 bueno Este tío es Jesucristo, bro Este tío le sube a la polla Este tío le va a ir A ver, no se estaba yendo O no se iba a ir Porque a lo mejor se pensaba Que le estaban cortando algo ¿Sabes? Rotación Bien, bien, bien ¿Tenemos C4 de pulche? ¡Tenemos C4 de pulche, va! ¡Tenemos C4 de pulche, eh! ¡Vamos, pulche, va! ¡Vamos, pulche, va! ¡Ah, no, pero se ha puesto Se ha puesto en suelo Inrompible el hijo de puta ¡Vamos, sexo! Sí, 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 no El tío follará como un camión Y aparte Jesucristo Jugándole con C6 ¡Dum, mío, mi puta madre! ¡Ojo! Bien, Spodite, he perdido tiempo Saben que está, eh Nada, no pasa nada 57 segundos Está muy bien Está muy bien Está muy bien Con suerte no lo creo, pero Como dropen me voy Calma, estamos muy bien No la hagáis Eh, caster de mierda Calma 30 segundos, va Aguanta Hace falta Buena 3-1 Sabemos dónde está Buena Buena ¡Vamos, que se remonta! Va, que se remonta Hasta que uno de estas En directo Si veo que ha ido bien El directo Y me apetece Sigo en directo Cuando termine el partido Me refiero Si no, me iré La verdad Que por cierto, ¿cómo va? Ah, que ahora mismo Ah, que ahora mismo Están viendo 142 personas Es que lo tengo quitado Muchas gracias Bueno, recuerdo Esto se estará viendo En YouTube como vídeo Ahora en unas horas Cuando termine y tal Bueno Estaré en Twitch Siempre Cuando haya Un partido de Koi Creo que es el jueves Ahora lo veremos Tranquilidad A ver si meten Entre la pausa y pausa Entre mapa y mapa Lo comentamos Porque Koi creo que juega Juega, perdón También el jueves Así que el jueves Estaremos Ya 10 minutos antes De que empiece el partido En directo Para reaccionar A Koi Básicamente ¿Vale? Porque esto Aquí vamos con Koi Quiero decir Aquí los españoles Repito Los españoles Y latinoamericanos Tenemos que ir con Koi Los demás Me comen toda la polla Es tan sencillo como eso ¿Vale? Es tan sencillo como eso Oye, pues mira Muy bien La verdad Estoy muy contento Pablo eres un crack Grande, bro Así que pues ya está Pablo, ¿por qué estás haciendo esto? Bueno, pues me apetecía La verdad Llevaba sin ver un partido profesional Desde 2019-2018 Y digo, tío Koi es el equipo Que a día de hoy Con el que más me identifico Con el que mejor me lo paso Y con el que más Me vinculo En el sentido De que veo todas sus competiciones Prácticamente Y digo, pues tío Me apetece, tío Me apetece Me apetece ahora verme Todos los putos partidos de Koi En R6 La verdad Así que pues nada Pues aquí estaremos Y nada más Increíble lo de Koi Mira, creo que han hecho Un technical timeout Así que vamos a comentar Los partidos, amigos y amigas Que va a jugar Koi Aquí los tenemos ¿Vale? Aquí los tenemos Estos son los partidos Que va a jugar Koi en R6 ¿Vale? Hoy, amigos y amigas Como ya sabéis Juega Koi contra G2 Es el que estamos viendo Luego El jueves Día 9 A las 4 de la tarde Nos enfrentamos Contra el debate ¿Vale? Nos enfrentamos Contra el debate El jueves A las 6 Perdón A las 4 de la tarde La española A las 4 menos 10 4 menos cuarto Como hoy estaremos En directo ya Y luego El viernes 10 Estaremos A las 7 de la tarde Tanto en Youtube Como en Twitch Viendo los partidos Bueno, el partido De Koi contra SSG Contra Space ¿Vale? Así que pues eso Y también, bueno El sábado, por supuesto Que no me olvido A las 4 de la tarde También contra W7M Que me habéis dicho Que son chinos ¿No? Me habéis dicho Que son de Asia ¿No? Oye Pues mira Pues ya está A follardos a los chinos ¿Qué queréis que os diga? Aquí vamos con Koi Quiero decir 100% Me gusta Me va va Pues vamos a ir directamente Con la partida Amigos Me va va Esto ahora Un cortito tal El grupo de la muerte ¿O no? ¿En qué grupo estamos? ¿Esto qué grupo es? Ah bueno Da igual Escucha Yo lo veo factible Quiero decir No nos ve un grupo muy Mira Este tío Este tío Este tío Tiene que ponerse cachondo ¿Vale? Sput Tiene que ponerse cachondo Jugando ¿Vale? Este tío va cachondísimo El hijo de puta ¿Vale? Este tío va cachondísimo Ahora mismo ¿Vale? Entonces necesitamos Que Sput Que Kanto Se activen un poquito Y luego pues Ya empezaremos a hacer cositas Pero ojo No remontemos la partida Ojo No remontemos La partida Ya sabes que Villa Para mí es un mapa Muy defensor En ese sentido Así que pues Oye Hay que Hay que tenerlo en cuenta Hay que tenerlo en cuenta También os recuerdo Amigos y amigas De que os podéis suscribir De pago Obviamente con Prime En En Twitch ¿Vale? Y en Youtube también Por si me queréis apoyar Un poquito más Os lo agradecería mucho Y nada Y si no queréis hacerlo Pues bueno Te invito a que dejes un follow Dejes un follow Y ya está ¿Vale? Ya está No hay mucho más ¿Vale? ¡Ole! Muchas gracias Rayo Muchas gracias Tío Esto de verdad Es increíble Es increíble Porque yo iba a dar El directo Sin drops Ni nada en Twitch Yo simplemente Iba a dar el directo Aquí en Twitch Y en Youtube Sin drops Lo iba a hacer igualmente Con drops o sin drops Y quería hacerlo Quería hacerlo Lo iba a hacer Y nada Me he enterado Justo cuando inicié directo Que tenía drops En mi canal de Twitch ¿Qué lo diría? Empezamos en Twitch Llevamos 20 directos Aquí Y tenemos ya drops Y todo Que oye En un momento Cojo Oye tal Ubisoft Me podéis Y de puta madre Bueno pues Increíble La verdad Increíble No sé Me parece Fantástico todo Y os lo agradezco A todo el mundo Que está por aquí Muchas gracias A todos De verdad No me esperaba Que hubiese tanta gente En serio Yo estoy aquí Comentando mis movidias Al final Grabando un vídeo Que es lo que me mola Yo al final Los directos Bueno Me gusta hacerlos Pero me acabo Quemando rápido En los directos Si os soy sincero Me gusta más grabar Me gusta más hacer vídeos Y nada Pues iba a estar Comentando el partido A mi manera A mi forma Tranquilito Porque luego Lo iba a subir Al canal Entonces fuese como fuese Me iba a dar igual Era algo que lo iba a hacer Y la verdad Que está yendo muy bien Así que muchas gracias Muchas gracias La verdad W7M es de Brasil Pablo Ah si Entonces quien me ha dicho Que son asiatos Que son chinos Coño Porque pasa técnica Dura más que la de coin No se bro Ahora parece que vamos a jugar ya Ahora parece que vamos a jugar ya Si Vamos a jugar ya Dale Si si Vamos a darle F5 Por cierto Si si Vamos a darle F5 Porque antes se nos ha parado un poquito Vamos a darle F5 Venga va Empezamos ya Empezamos ya 4-6 No estamos tan lejos No estamos tan lejos No estamos tan lejos Oye por cierto Ya me voy poniendo mejor de refriado Estaba malo Bastante de refriado Se ha puesto mi madre ahora mala Se lo he pegado A mi puta madre Y ya estoy mejor Ya estoy mejor Vea va GG para G2 Tranquilos chicos Tranquilos Que nosotros vamos En contra de todo el mundo Nosotros aquí vamos con Koi Y los demás me comen la polla Así que aquí con Koi Hasta el final Va Y si no Luego nos vamos a un Clubhouse Que Clubhouse es mi mapa favorito Me gusta Me apetece verlo Me apetece tío Me apetece ver un Clubhouse Me voy a meter el Clubhouse por el culo tío Mi mapa favorito Me flipa que sea en Clubhouse tío De verdad Es increíble Bueno Bueno han cambiado todos De literalmente operadores Tanto Nook Como Jackal Como Yana Oye que queréis hacer un fast pick Y todo Que te veis un poquito cachondito Y todo Ojo Ojo que se ve un poco cachondo Eh El Leon Jits este Vale Ojo No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer No Que mala suerte Muere Uff Que puta suerte tío Que puta suerte tú Buah La madre que me pare Spoyt es muy bueno Y aparte está buenísimo el cabrón Por la cara No es guapete el chaval Es guapete ¿Cuántos años tiene? Diecinueve ¿no? Ojo Ay la piña Tú no me lo puedo creer Ay la piña Que casi se nos lleva A A A Hambo Te iba a decir Hambo es un colega mío No A Kanto A Kanto A Kanto Chill Va Chileamos 4-6 Amigos Esta ruina es muy importante Vale Sabemos que ese tío está ahí Oh joder Todo el puto Duki Ya tocando los huevos El hijo de la gran puta No me lo puedo creer Vale Nada Las piñas son bombas nucleares Este mapa Amigos Va con una puta holográfica Que se la suda El puto hijo de la grandísima Tío Joder 4-5 Y no hemos hecho Refrag ni nada Hostia puta Tú Hostia Buena Buena 4-4 Tú Que buena Aguantamos Aguantamos ahora Un minuto y 18 Estaba muy bien Muy buena posista Muy buena posista Vale Sabemos que este tío está en roja Lo vamos a escuchar ahora Vale Este tío lo vamos a escuchar Este tío está haciendo ruido Calma el que está en 90 No hay nadie en 90 Me sorprende que no haya nadie en 90 Creo que hay uno en 90 Creo que es Kanto El que está en 90 no Buena Kanto Sí señor Ojo Vale Calma 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 Que estás a un puto pelo De un calvo bro Calma 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 Bueno Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta que haya piqueado igualmente Le da motivación Vale Está muy bien Está muy bien Me gusta Muy buena posista ¿Vale? Bueno Hoy No me lo puedo creer El puto alemado este de mierda Tú Dime que sí Dime que el que está en biblio Aguanta Aguanta Crank Aguanta No piques Ahora Ahora piquea Piquea No 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 Ahora Ahora Piquea cabrón Que lo estás escuchando ¡Sí! 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 Vamos 3-1 Ya está Ya está Ya está Chill 15 segunditos Con calma y la tenemos 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 Nada Nada Muy bien 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 Increíble Me gusta Me gusta mucho Me gusta mucho Sí señor, muy buena ronda Ojo que remontamos Ojo que remontamos y todo Para los que no creían Para los que decían que esto iba a ser una paliza Bueno, esto está más ajustado Que probablemente, no sé Lo que tú quieras Pero está ajustadísimo, 5-6 Ojo que como empatemos ya nos vamos A 9, el que llega a 9 gana Claro, que bien, que bien Que bien defienden, claro, es que este mapa es muy defensivo Chavales, sé que lo estoy diciendo Este mapa es muy defensivo, coño Hostia, es una hora de grabación Una hora de partido Yo me cago en mi puta madre para procesar esto Hostia puta Mama caga Mama caga Palota, ya Ya lo pronóstico Este mapa es defensivo, claro, bro Yo te lo dije, llevo 25 años Sin ver un partido de competición Pero yo qué sé, tío ¿Cuántas horas más vas a estar? Depende, depende De cómo esté Anímicamente y con ganas Primero vamos a centrarnos Vamos a ver estos dos Estos dos mapas Vamos a ver si llegamos a un tercero Este pinta muy bien Vamos con calma Cada ronda es una puta final Así que vamos a tomarlo con calma Porque, amigos y amigas Queda R6 y partido para el rato, ¿eh? Venga, va Lanza predicción Para el próximo, va Para el próximo mapa ¿Qué mapa vienes? Pues Clubhouse elegido por G2 Este mapa lo hemos elegido nosotros Y luego el desempate En parque de atracciones No, no, Hot Dog No, no, haces una previa Y hay todo el partido, bro Al principio Antes de que empiece ¿Qué va a ganar? ¿G2 o Koi? Y ya está No, tío No nos la juguemos, tío No nos la juguemos, tío Que no podemos intercambiar No podemos hacer trade, tío Hemos dejado a Leish muy tocada igualmente Pero bueno, tío Nos la hemos jugado mucho, tío Va, confío en canto, ¿eh? Este 2-Combira 1.5 Me pone muy cachondo, ¿eh? Joder, tío Buena Pinchame, pinchame a canto Pinchame Va, 3-4, va Confío en esa mira 1.5, bro Ojo el tío de 90 Ojo el tío de 90 Que creo que hay unos 90, ¿eh? No, no, no Buena Buena 2-3, bro Nada, nada No hay nadie No hay nadie Sabemos que tenemos un tío abajo Sabemos que tenemos un tío abajo Es 2-2 Sabemos que tenemos... No Buena 1-2, tú Sabes dónde está Sabes que tienes uno en ciervo Y el otro lo tienes dentro del punto Bueno Oh, creo que el de ciervo no sabe que está ahí No, no lo sabe Me pensaba que sabía que tenía al tío en ciervo, tío Fuera de ciervo Nada, pero ha sido un buen trae, tío Ha sido un buen trae Venimos de ganar el puto Sitch Invitational, amigos Somos literalmente el mejor equipo de Europa y del mundo Quiero decir Ha sido un buen trae Ha sido un buen NT No pasa nada Tipo, un mal NT Una mala partida hubiese sido Un... Hubiese sido un 7-3 Un 7-4 En ataque hemos sido una puta mierda La verdad Nos hemos comido una gran mierda Pero en defensa hemos jugado muy bien En defensa hemos jugado muy bien En defensa me ha gustado mucho Sabía que podríamos hacerlo muy bien En defensa Creo que ha aparecido un poco más Kanto y Spoyt En ataque hemos sido muy flojitos Pero ahora en Clubhouse Pues yo creo que pueden pasar otras cosas Clubhouse Un mapa en el cual Creo que es mucho más Creo que está mucho más balanceado Sinceramente Que Villa Villa era mucho más defensivo en ese sentido Bajo mi punto de vista Creo que el mapa de Clubhouse Hay puntos a lo mejor Donde incluso los atacantes Pues tienen más ventaja Que los defensores Porque los pueden Tipo Los pueden cerrar muy rápido ¿No? Como es el punto de abajo Capilla Así que veremos a ver qué pasa Veremos a ver qué pasa Y vamos directamente con la partida Chaoles Vamos allá Gente voy a echar un meobá Vamos ganando Vamos ganando 56% a que gana Koi 56% a que gana Koi Sí señor Sí señor La gente va con Koi España y Latinoamérica representando Claro que sí Toda esta gente va por saco Y ya está Y nada Pues a ver qué tal sale Espero que bien Y ya está La verdad Vamos allá La predicción todavía no va a cierre Pero La predicción todavía no va a cierre Cuando empiece el partido Ah Queda un minuto de predict Pues ya está Salva palotas Un saludito Kadrik Bueno estoy Estamos en Youtube Y en Twitch Lo sabéis que me podéis seguir en Twitch Amigos me podéis seguir también en Youtube Esto se subirá en forma de serie Así que todo el mundo Pues ahí a darle caña 52% Koi Grande mis chavales Grande mis chavales 20.680 puntos Apostados a que gana Koi este mapa Vamos a ver qué pasa Si gana Koi este mapa Amigos Nos vamos a un parque de atracciones Nos vamos a un vídeo Que nos va a durar Tres horas Me cago mi puta madre Pero bueno No pasa nada Al final aquí lo que queremos es espectáculo Y esto lo sube en forma de vídeo Para la gente Que como digo No haya podido verse la partida entera O no haya podido verse Todo el directo Lo que sea Tranquilos Lo tendréis en forma de vídeo Y podréis ver Las partidas que a vosotros Os den la gana 51% a que gana Koi 49% a que gana G2 Amigos y amigas Cerrar predicciones Cuando a vosotros Os salga de los cojones Va a empezar ya la partida Yo me pensaba que no Jotok Yo me pensaba que no Yo me pensaba que la podía cerrar En el móvil cuentan los drops Si tienes tu cuenta vinculada Si ¿De qué va esto? Va de un equipo Que es Jesucristo Y que es el campeón del mundo Contra un equipo Que es Jesucristo Y que ha sido el campeón del mundo Así que pues imagínate Venga va Venga va Pixivan amigos Vamos a ver que baneamos Callaros un poco Me he quedado en mi puta madre Vamos a ver que baneamos Vamos a ver que nos banea G2 Un Maverick Empezamos atacando Mapa Muy 50-50 Me gusta empezar atacando En este mapa Obviamente Maverick Si empiezas atacando Es un Es un buen man La verdad Es un buen van Creo que he dicho man Así que pues Bueno Baneamos nosotros una Jhin Bien Antes nos ha liado bastante Alguna que otra con la Jhin Así que oye La baneamos Y nos quitamos de historias Vamos a ver a que defensor baneamos Yo creo que Un Kaiz incluso Una mira Bueno no está mal Una mira no está mal Bueno Está bien La verdad Bien Me gusta Me gusta Me gusta Vale Y a ver que nos banean ellos Un Kaiz Han baneado ellos un Kaiz Han baneado ellos un Kaiz Me sorprende Me sorprende Porque son ellos los que defienden Así que amigos y amigos A nosotros nos toca atacar Este mapa como digo Es mucho más equilibrado Creo que es mucho más 50-50 A lo mejor pues Para gustos los colores Pero creo que Pues para mí es 50-50 Pero para lo mejor Algunos de vosotros Pues es un mapa Un poquito más defensivo Que atacante Pero yo creo que es un mapa Bastante bueno Donde Ivana Sobre todo en el punto de abajo Lo vamos a ver bastante Y yo creo que va a ser Un atacante que en esta partida Ivana Vamos a ver bastante Así que oye Vamos a llevar cuidado con eso Tenemos un Ace Tenemos un Back Tenemos una Yana Tenemos una Ivana Y tenemos una Os recuerdo Como he dicho antes Que pueden cambiar de personaje Durante la fase de preparación Cualquiera de los 5 jugadores Así que No son Picks Terminales Bueno Terminales Bueno sí Bueno Como quieras llamarlo Vamos allá Vea va Esa es el lío Vamos allá Hay que empezar eh Hay que empezar ganando Va 14 segunditos Que no ha ganado la anterior Ha ganado G2 La anterior Ponme un poquito Ponme una ronda Muchas gracias por los follows Va Vamos al lío El tío abriendo con la de esto Se da suda eh Juego de Doki Ya está bastante cachondo eh Doki no ha empezado la partida Y está cachondo ya eh Buscando lo que le encanta Ojo a la trampilla Que tenemos a un tío A un tío nuestro En la trampilla Me gusta Vale Tenemos ahí a Canto Exacto Gracias por la chupa amigo Vale Está Canto aquí Haciendo las suyas Abriendo dinero Abriendo servidores Abriendo la trampilla Alemania Vale Tenemos ya garaje Maravilloso Viene Spoyt aquí Tomando esto rápido Spoyt se ha puesto la suadera eh Spoyt Cuidado con Spoyt Vale Calma Vale Ábrele ahí Perfecto De la manita a los dos eh Por favor eh De la manita a los dos Ya Doki haciendo las suyas Se ha cargado Crane No sé como ese tío Está tan rápido en bar Se van para abajo Deciden no jugársela mucho Se cargan a uno Y se van para abajo Vale Pues Les ha salido muy bien La verdad Está jugada Les ha salido muy bien La jugada Les ha salido muy bien Al final es lo que buscaban Cargarse un tío Quedarse 5 para 4 E irse para abajo Al final a este punto amigos Ramear No es del todo Bueno Pero si que es cierto Que puedes hacer lo que ha hecho Doki Lo que ha hecho El equipo de G2 Llevarte uno aquí E irte para abajo Bueno Hay que dar cuidado con ese pulse Amigos Es muy importante Que pulse aquí Es bastante travieso Travieso también Sabemos que tienen pulse Vale Perfecto Ahí lo vemos Canto jugando en bar Es C4 que no acaba dándole a nadie Perfecto Ya nos hemos quitado C4 Va Bien Ahora abrir trampillas Con calma Y a jugar A jugar Vea va Abrir trampillas A molestar Y a pusear Va Un minuto Tenemos todas las trampillas abiertas Maravilloso Ahora hay que dronear Ver por donde es Más factible Pusear Y hacer el ataque Enfocado a eso Parece que van a pusear por azules Que ha en C4 el gollo Cierto Tiene C4 el gollo Hay que llevar cuidado con eso Cierto Tiene C4 el gollo Hay que llevar cuidado con eso Nos está viendo el pulse aquí Que estamos en la trampilla de bar Saben que estamos Que estamos en la En la puerta principal Buen intercambio ahí Que no llegaba nada Ojo Buena piña Me gusta esa piña Vale Nada buena Muy tocado Muy tocado Sabemos donde hay uno Ojo con este pulse Que es bastante traviso Y creo que no sabemos que está ahí Ojo a la Ivana Que se la puede Buena 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 Dos pavos Va Calma Calma 15 segundos Vale Buena Ojo El smoke Que te escopeta Tú Sí señor Buena Buena Ronda Sí señor Buena Buena Bien Bien hecho La Ivana Se ha sacado la polla No sé quién era la Ivana Pero la Ivana La ha metido un pre-fire A ese pulse Yo no sé si yo tenía droneado ¿No? La ha metido una hostia Un pre-fire A ese pulse Y se ha sacado la polla Bro Qué locura Qué buena Qué buena Sí señor Qué buena 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 primera ronda Tú A poner como Como iba yo aquí A gastar los partidos Ahora con un imbécil No O me ponga yo en modo Enferno de esto Ya veréis como Como acabo Tú A mi puta madre Vea va Mismo setup Amigos Mismo setup Kraen con Ash Leon con Ivana Spout con Illana Kanto con Back Y Dipek O Diapek Con Ace Siguen abajo Mantenemos lo mismo Ojo con Doki Que ya sabemos Que juega agresivo Hay que tener en cuenta Ese tío Porque ese tío Literalmente va Cachondísimo Ahora mismo Y ese tío Va a intentar Cargarse a alguien Y hacer exactamente Lo mismo De la anterior ronda Cargarte a uno Cargarte a dos Cargarte a todos Los que puedas Sin movir Obviamente E irte para abajo ¿No? Van a defender Los dos arriba Como han hecho antes Y nada Aguantar Se ha dicho ¿Vale? Hay que limpiar Como hemos hecho antes Hay que limpiar rápido La zona de garaje Hay que limpiar rápido La zona de azul Y si que Spout Vaya subiendo poco a poco Pues por todo esto Garaje lo tenemos limpio Hay que poseer ya eso Abrimos esto Para meter un poquito de presión Me gusta No enseña Tiene que jugar mucho El Ace ahí O sea Tiene que jugar mucho El Ace Ojo con Doki Porque aquí Te puede meter Una jugada de Garaje Si no lo tienes Droneado Se te puede complicar Bastante Ojo porque Ay Buena 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 Ya sabemos que está ahí Ya sabemos que está ahí Porque lo hemos visto Con el drone Perfecto Ya está Ya está Ya sabemos que el tío No muera Buena Buena Por curioso Listo Venga Como el Kellogg Como el Kellogg Puto Flammer Que haces un Flammer Buena Bien aguantada Ahí el Ace Paciente Me gusta 5 para 4 Con calma Droneamos Nos hemos quitado El más cachondo Del equipo Droneamos Bien Ya estamos en garaje Droneamos azules Abrimos trampillas Bar Cocina Chaquetas Tomamos azules Droneamos Y puseamos Va Vale 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 Abre trampillas Tranquilamente Tienen C4 Hay que llevar cuidado Con el C4 de punch Y con el C4 de goño Ahí lo vemos Vale Con calma Que no muera Maravilloso Tienen gran impacto Tenemos muchas Eh Tienen muchos X-Kairos Así que no hay problema Vale Tiras otros 2 Ojo muy tocado Un canto eh Muy bien canto eh Muy bien canto Aquí listo eh Muy bien canto Aquí listo Dejando bastante tocado El goño eh Me gusta Hay que llevar cuidado Con el C4 de goño Que lo ha tirado ya Maravilloso Y el pulse También ha tirado Su C4 Esto es increíblemente bueno eh Esto es increíblemente bueno No tienen C4 eh Buena piña esta Que suele tirar a Spoilt No la va a tirar creo Se la va a quedar Ojo Spoilt Que puede jugar aquí Tranquilito Como si fuese una tortuguita Y a lo mejor se puede colar en azul Y se hace un destrozo Bastante bastante grande Buena piña Aquí quitándote el este Tienes un tío pegado Tienes un tío pegado Te lo cargas Maravilloso Tienes otro en túnel Los hombres que está ahí Vale El último está en túnel Hay uno en túnel Y el otro en bar Tú En túnel en iglesia El tío este tocadísimo Sabemos que está ahí El último aquí en iglesia Sabemos que está aquí Calma Disparado Calma Que hemos plantado Calma Que hemos plantado Esto que va a ser Ronda para nosotros Tú Buena Muy bien Depec eh Muy bien Deapc Esto como se llame Jesucristo Muy bien Paciente Paciente Me gusta Bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Completamente diferente A lo que hemos visto en Villa Completamente diferente No tiene nada que ver Muy bien aquí Spoy La verdad Muy bien Jugando tranquilos Con la información Juntitos Bien 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 Maravilloso Maravilloso Va Hay que seguir Hay que seguir así Hay que seguir así Os recuerdo De que en la ronda En la ronda 6 Cambiamos de bando Este mapa Bajo mi punto de vista Es 50-50 Así que todas las cuentas Que podamos meter en ataque Bienvenida sea Y en defensa Pues también hay que hacer Un buen papel ¿No? Así que pues eso La verdad Tenemos una Ivana Tenemos un E Seguimos manteniendo La misma etapa Ahora en vez de Ivana Nos cambiamos a un Zermet Lógicamente Porque estamos en la zona de dinero Y es mucho más factible Es mucho más Eh Bueno Pillar con Zermet Antes que una Ivana Para abrir estas dos paladas De aquí Sobre todo Y las dos de atrás Si hace falta Sí, exacto Y eso Bueno A abrir también garaje ¿No? A lo mejor Mira un Ace Vale Está muy bien Está muy bien Está muy bien Bueno pues el Ace irá Para la zona de garaje Y el Zermet Para la zona de FCTV Pero Juanquil Vuelves a poner un comentario Eso si te meto perma Vale Sabemos que está bien No, pero eso no se dice No, pero eso no se dice Tío Vale Está muy bien Tenemos Thatcher Calma Tiene un Bandit No sé por qué No estamos en la ventana De CCTV Exacto Ahí va Ahí va Spoid Maravilloso Hay que dar cuidado De que Le puedan salir Vale Buena Bien Buena Increíble Muy buena Maravilloso Ojo garaje Tenemos a un tío en garaje Hay que tomar la zona de garaje Es muy importante Hay que tomar la zona de garaje Muy importante La zona de garaje Tenemos a la Zami ahí Que se va a encerrar Como si fuese eso Un búnker Y como si no hubiese Un mañana en esa posición Tenemos ahí un drone Que no ha visto la Zami Muy bueno Tenemos ahí un drone Muy bueno Que no ha visto Ni el guarden Ni la Zami Que está abajo Y arriba de garaje Ha estado complicado Buena Dos tíos en garaje Una arriba Otra abajo Lo sabemos Ojo porque se ha podido subir Efectivamente el guarden En la zona de esta Vale Se carga uno con el C4 Buena Buena Que cleanardo Tío Si señor Que clean Calma 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 Plantamos Plantamos Es un Jagger Calma Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Nada Mueres No pasa nada No hace falta Tipo Si mueres tampoco Pasa nada Es muy importante El de garaje Y el que está El bridge Ya está Calma El de garaje No hace falta No hace falta Piquear El de bomba Puede morir Si muere El de garaje Se lo carga ¿Vale? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Medido Muy bien jugado Claro que sí Claro que sí Claro que sí Muy bien Muy bien Muy bien Nada que decir La verdad Muchas gracias Andrés Por la sub Amigo Te lo agradezco Muchas gracias Timeout Vale Timeout De G2 Amigos Muy bien No en resumen La verdad Una partida muy clean Tres rondas muy clean Ardas Tres rondas muy buenas Hemos tenido algún que otro fallo Y sobre todo En la primera ronda Donde Doki Pues se ha visto a lo mejor Algo liberado Como en el mapa de Villa No podemos permitir Que No podemos permitir Que Doki Se sienta como se ha sentido En el mapa de Villa La verdad Tan suelto Tan 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 suelto Quiero decir No se puede permitir Tener a un jugador Como Doki así Creo que lo estamos logrando Creo que estamos capando Al jugador Y Y creo que lo estamos Haciendo muy bien En ataque La verdad Creo que lo estamos Haciendo muy bien Lo estamos haciendo muy bien En ataque La verdad Así que Así que pues eso Me dice un colega de clase ¿Te has hecho una memoria O qué? ¿Te has hecho la memoria De un proyecto Que estamos haciendo? Amigo Que estoy viendo a Koi Coño Que estoy viendo a Koi Eso pa luego Hostia Eso pa luego Me cago en mi puta madre Anda Claro que sí A ver qué te piensas Que tengo Koi Luego 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 Prioridades coño Obviamente 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 Es que G2 En Villa Ha jugado muy 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 bien Quiero decir Doki Ha hecho una pedazo Partida brutal Te repito lo mismo Creo que en ataque Nos hemos quedado Nosotros un poco encima Y ellos en defensa Pues lo han aprovechado Para literalmente Pues eso Meternos Las máximas Las máximas rondas Posibles en defensa Ya que es un mapa Muy defensivo Estamos jugando Infinitamente mejor Que nosotros Y creo que por eso Pues se han sentenciado La partida Por el principio De la partida No por otra cosa Luego Nosotros en defensa Hemos hecho un buen papel Pero creo que ese ataque Que hemos hecho Esas seis primeras rondas Pues nos ha pasado Mucha factura Estamos tomando ya Zona de garaje Maravilloso Bueno estamos No La hemos tomado Perfecto Viene aquí Spud Droneando a Spud Vale Hay que acompañar A este chico No hay que acompañarlo Solo con drones Hay que acompañarlo Con alguien más Estáos muy bien Hemos tomado Garaje rápido Hemos visto Ese Jair Que está en la zona azul Perfecto Seguimos manteniendo Mismas setup Hemos cambiado A lo mejor Esa Hemos cambiado Esa Osa Por esa Por ese De la anterior ronda Aquí Kanto Haciendo su labor Perfecto Hay que llevar cuidado Con los C4 Hay que llevar cuidado Con el C4 De De Goyo Es muy importante Que no nos maten Por el C4 De Goyo Es muy importante Que no nos maten Por el C4 De Goyo Porque eso sería Una kill Completamente regalada Para el equipo De G2 Vale Bien Quitamos todos los Goyos Perfecto Recuerdo que los Goyos Tarda en irse Aproximadamente 20 segundos Así que es mejor Quitarnos ahora Que luego Obviamente nos puedan Complicar Entrar a lo que es el punto Abrimos la trapilla De cocina Hemos tomado Completamente Toda la zona Perfecto No pasa nada Tenemos muchos X Kairos Hay que esmerarse Hay que esmerarse Hay que ir entrando Hay que ir droneando Bien Buena kill aquí Del Cermet contra Zami Si señor Si señor Buena No Blur se ha cargado A Leon Que intentó entrar por túnel Buena Dipec Buena No me están cogiendo Ninguna kill No me están poniendo Ninguna kill Pincharme alguna kill Observer Clava alguna Coño Clava alguna Coño Eres malísimo No te imaginas Vale Ojo Me gusta la osa Está por si la osa Con calma osa Porque ahora Canto va a hacer Bastante destrozo Uy Que le ha pegado Un tirito Que pena Le ha pegado Un tirito Que pena Ojo Que ahora mismo Estamos en 3 para 3 Canto se ha metido Canto se ha metido En la bomba Que buena Que esa cara Si señor Te lo cargas al otro Sabes donde está Vale Calma 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 Estamos en bomba Plantamos Chill Tenemos a uno en azul Cortando Maravilloso Maravilloso Ya está No lo sabe Increíble Claro que sí Cuidado 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 Baila Baila Si señor Casi nos cagamos Encima Me cago En mi puta madre Ese tío No se Pero ese tío Se la ha sacado Que hostia Le ha metido Al de azul Que bárbaro Como se ha metido Aquí Canto Increíble Que buena Que bien Que bien Alemado Madre mía Que hostia Le ha pegado Al de azul Dios Me cago en mi puta madre Dipek Que bueno No 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 Dipek ha ganado La ronda Ese tío Se ha cargado A tres tíos Se ha cargado A tres tíos Entiendo macho Con la osa El Dipek era la osa O el CMA De la anterior ronda No no Era la osa Que bueno Ese pibe Es el faker De RSI No no Sabes Ahora de momento Enrique Muchas gracias por el follow De momento En G2 Amigos Destacamos a Doki Obviamente Destacamos un poquito Destacamos a Doki Yo creo que el equipo de G2 Obviamente todos son muy buenos Están jugando muy bien Pero destacamos a Doki Del equipo de G2 Y yo si tuviese que destacar A alguien del equipo De Koi Pues me quedaría Me quedaría a lo mejor Con Spoid Pero si me tengo que quedar Con alguien Porque realmente Los cinco Estamos jugando muy bien Estamos jugando todos muy bien La verdad que Veo un equipo muy equilibrado Veo un equipo muy bueno En general Y creo que todos En esta partida Están haciendo su trabajo Y por eso Pues vamos como vamos 4-0 Amigos Esto es increíblemente bueno Para nosotros Y esto de verdad Que nos beneficia un montón Y nos da una tranquilidad tremenda Ahora están en gimnasio Así que bueno Vamos a ver como lo plantean Pero Pero ya os digo que Que esto es muy bueno 4-0 Y si le metemos ahora el 5-0 Sería escandaloso Sería escandaloso tú Es un vendido Porque el E6 No lo conocerá Tío Buena Spoid Vale Sabes dónde está Sabes dónde está Se ha ido Lo sabes Bien Muy bien Muy bien Es muy bueno Es muy bueno Te juegas el E6 Y luego pues yo que sé Te hace una paja Vale Yo que sé Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Qué buena Qué buena Qué listo Qué listo Qué pájaro Qué buena Pablotas ¿Cuál es tu mapa favorito? El que estás viendo ahora mismo Clubhouse Me pone bastante cachorro Bueno Bueno como me está gustando De verdad No sé No sé por qué digo esto En mitad de Ronda Pero me está gustando mucho Como Esto Me está gustando mucho El directo Me está gustando mucho Todo la verdad Ojo Spud Que tiene piñas Es muy importante esto Eso sí Creo que no tiene mucha info La verdad Pero esas piñas Pueden ser demoledoras Canto Que está en la ventana Bueno está cortando La zona de dinero Supongo que ahora Se irá por la ventana De gimnasio Aquí estamos abriendo Gracias a Thatcher Thatcher gran pick Amigos que Lo aprovechamos Porque no lo han mareado Lo aprovechamos Porque no lo han mareado Vale tenemos a un tío Cerca del bridge Hay que tenerlo en cuenta Eso Ya lo hemos visto Vale 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 Tienen todo abierto Tenemos todo abierto Muy bien Ahora cerrarlos Poco a poco A ver si nos podemos Llevar a algún kill Interesante Es muy importante No morir ahora Llevarnos una kill Entrar Y poder Cerrar la ronda Estaría bastante guay Ay que pena Muy tocado Que pena Estaría muy bien Que Spoyt Subiese por principal E intentase hacer maravillas A ver si se puede cargar Al tío que está En Alemania O si puede cargar Al tío que esté Dentro de punto Bien aquí Leon Bien Leon Bien Leon Entrando al punto Bueno Deepik es Jesucristo Se ha cargado Si no se ni como Deepik es Jesucristo Se ha cargado Si no se ni como Pero Leon está Dentro de punto Y literalmente esto Pues nos va a ver La puta ronda Que ese tío Estoy dentro de punto Y que no lo sepa Mira Spoyt Mira Spoyt Que listo Mira Spoyt Que listo Ojo Aleman Que este tío es Jesucristo Ojo Aleman Que este tío es Jesucristo Tres para uno Tres para uno Ojo Aleman Que ahora Muy buenos todos Muy buenos todos Es increíble Nos vamos a ir a un tercer mapa Y nos la va a sudar Qué gran mapa estamos haciendo Qué gran mapa Que estamos haciendo Esto va para el otro Para el otro Que me dijo al principio Del directo 6-1 6-1 O 6-3 Ah bueno Me pensaba que estaba ya Flameando el doki este Que se está comiendo Una polla en esta partida No Esto va para el chico O chica Que me ha dicho En la anterior ronda En la anterior partida No no Es que están estompeando A Koi En su mapa En Villa Bueno pues aquí Estamos estompeando En el mapa de G2 No te jode Pues ya está Esto al final Es lo que tienen Al final Que un equipo Obviamente elija un mapa U otro Es porque lo tiene más trabajado Pero yo creo que el mapa De Clubhouse Amigos y amigas Con el mapa de banco Es un mapa que todos Pues llevan más que trabajado Pero bueno Yo que sé La verdad Se nos está dando así Se nos está dando así Y De puta madre La verdad Va es nudo spot No no La gran mayoría La gran mayoría Deepik O Diapik Es Jesucristo Amén En esta partida La verdad Siendo support Amigos y amigas Está matando Como Dios Yo no entiendo Pero este tío Es Jesucristo La verdad De día guapo Y de noche pro player No 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 Tiene vida ¿Por qué hablo Como si estuvieras hablando Porque soy creador De contenido Barra Lo que tú quieras Bueno En el spot Este tío es muy bueno Este tío es muy bueno Qué buena Ganando Si os estáis dando cuenta Cómo ha cambiado la cosa Que en la anterior partida Perdí a la gran mayoría De traves A día de hoy Bueno a día de hoy En esta partida Sigue haciendo lo mismo Se la sigue jugando A 50-50 Uno para uno Todo el rato Pero le está saliendo bien Así que si le sale bien Oye Te lo compro Yo no sabía que se jugaba así Un puto fragger Quiero decir Te dronean Y tú vas puseando Obviamente Sabía que se Pero a lo mejor me pensaba Que jugaba una persona Detrás tuyo En el segundo fragger Del equipo Bueno buen trade Muy buena La verdad Estás bien Se han cargado a crime Pero nosotros Hemos matado a esa alivia Así que perfecto Bueno esa zami Perdón Está bugueado tú Ojo con este tío Que le está un poco A chonda también El benjamin este Ojo el benjamin este Ojo Ese ángulo tú Va Leon Confío en Leon Sabemos dónde está este tío Qué buena Qué bien Leon Qué bien Te cargas al de garaje Qué buena Qué bien Nada calma Calma Leon Calma muy bien Muy bien Calma Leon Tranquilo Eres muy bueno Eres muy bueno No pasa nada Muy bien Muy bien Muy bien Cuatro para uno Ojo Spoy Tranquilo Spoy Tranquilo Spoy Tranquilo Spoy Tranquilo no te la juegues Al uno para uno Bro Muy bien Muy bien Muy bien Te la vas a jugar al uno para uno Te suena la polla En serio Muy bien No no Esto es increíble Nada con la pipa Le sudo la polla Le sudo la polla Es muy bueno Qué buena tú Sí señor Sí señor Nice Ahora Ahora no lo veo Ahora no me los enfocan Aro Ahora no me los enfocan Es que antes estaba riendo mucho Mira Mira el doki Mira el doki Mira la cara de ese tú Es la cara de una persona A la que le están follando Ya está Aro en la anterior ronda La anterior partida Se estaba rayendo de todos Estaba jugando contra su tío Alfonso Del colegio Y claro Pues ahora Pues te toca Te toca amapar Te toca agacharte Y bueno Pues ya está No pasa nada Ese que se tinte el pelo Duki Duki ya lo gotea Le toca agacharte No pasa nada Claro tío Es que cada uno En su sitio Está jugando Contra literalmente El equipo que ha sido Campeón del mundo 7-0 A ver Amigos Este mapa Es muy bueno Tanto en ataque Como en defensa Le acabamos de meter 6 rondas en ataque Somos literalmente Los putos amos Nos lo pueden remontar Bueno es que nosotros Nos hemos quedado una ronda Antes de remontar La puta partida Calma y tranquilidad Este mapa Es muy bueno En defensa Así que oye Vamos a Este mapa Es bueno en defensa ¿Con qué mental vas A par que siendo G2 Acaban de fregar Acaban de fregar El suelo Con el pelo de Doki ¿Con qué mental vas? Gente Estamos hablando De literalmente Tíos que son Campeones del mundo Quiero decir Estamos hablando De tíos que son Jesucristos Estamos hablando De tíos que juegan 25 horas Al puto juego Al día Estamos hablando De tíos Enfermos mentales Estamos hablando De tíos que son Robots Literalmente Esta gente Está preparada Esta gente Está preparada No me toque la polla La gente está preparada Me están jugando Ojo tú Cuidado eh Cuidado que Alemán Se ha llevado una kill Cuidado que Alemán Se ha llevado una kill Y no hemos podido Buena Bueno no Buena no Qué cojones Están ellos atacando Palo Con tu puta madre Para una ara Es que no estoy acostumbrado Buena 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 Está muy tocado Va Nos la podemos hacer Tres para cinco Nos la podemos hacer Tres para cinco Si es lo mismo No lo que es lo mismo No lo mismo Vamos a aguantar Vamos a aguantar Tres para cinco Confío en que no la podemos hacer Alemán Está muy tocado Ese tío está haciendo Rappel y yo creo que si Tienes la polla tan grande como la tendrás Yo creo que le picas y te lo cargas No sé cómo lo han dejado tan low, ah vale que está dentro de punto Nos han pegado una follada Wow Nos han pegado una follada Nos han pegado una follada Nos han pegado una follada bastante importante Tranquilidad y con calma ¿Por qué no me deja activar los drops? Tienes que vincular tu cuenta Pone exclamación drops y coges enlace Supongo que lo podrás hacer Supongo que lo podrás hacer Bueno Llevo desde las 8 y cuarto de la mañana Con estas zapatillas puestas Todavía no me la seguirá A mi puta madre Wow, estoy sudando Cago en Dios Nos vamos a ir a un tercer mapa y estoy sudando ya ¿Cuándo vamos, Pablo? Bien, tío Aquí vamos, la verdad Viendo un canal Viendo un canal, digo Viendo un partido profesional después de fácilmente 3-4 años sin ver uno, tío Así que... De locos Me lo estoy pasando bien, tío, la verdad ¿No vas a ver los partidos o sí? Todos, no lo sé Si me caliento, sí Pero no lo creo Porque tengo que entrenar y tengo que... Tengo que hacer unas cosas de clase Pero... Pero bueno A lo mejor me caliento y veo un partido o dos más Yo qué sé, un partido más Sí que me... Pero bueno No, no, pero muy bien, eh La verdad me lo estoy pasando muy bien Estoy aquí con la gente, tranquilito Me lo estoy pasando muy bien, tío La verdad No sé Vale, a ver Eh... Una Zami, me gusta Kanto, un mute, me gusta Veo que Dipek se pilla mucho a Echo con escopeta Esto es algo Que me parece bastante... Tipo, no he visto nunca La verdad No sabía que Echo se jugaba con escopeta Sinceramente Admirable La verdad Admirable que el tío juegue con escopeta Me representa, no sé Hoy no hay drops, chicos Sí, sí Sí que hay Amigos A mí me los han activado sin yo saberlo Pero sí, sí que hay Daba, sabemos que este tío está aquí Aunque nos hemos quedado sin drone Echo Sabíos que digo que ahí está en la zona de dinero, va Es muy importante Oh, qué pena, tío Muy low Vea, va, no pasa nada Buena Muy low Casi se la carga, tío Casi se la carga, tío Qué mala suerte Ojo principal que te suban ya, eh Ojo principal No me lo puedo creer Chavales, vamos a tranquilizarnos Que literalmente podemos tropear esto en defensa 100%, eh Este mapa de verdad Tanto en ataque como en defensa es bueno Joder, son muy buenos Son buen tiro Buena, D-Pick Ah, qué pena Uno para tres Si se la hace yo, me rueda para el cero Lo ha escuchado Qué pena No, no será Bueno, está bien No pasa nada Ya va Vamos Seguimos sumando, chavales Va No nos desanimemos, eh Si podemos pedir un timeout Lo pedimos Calma Tranquilidad Hay que cerrar Esto nos pasa también en el LOL Hay que cerrar la puta partida Hay que Tactical Break Perfecto ¿Has visto? Es que valgo para Coach Valgo para Caster Valgo como para creador de contenido Valgo para follar Valgo para... No sé, bro Es que valgo para todo Es increíble Me cago en mi puta madre No, es broma Es broma Pero voy a un dios, eh Hostia puta, tío No, para follar no, bro Es increíble Te lo prometo, eh Joder, macho De verdad, eh Es increíble Es una exhibición esto De verdad, eh Digo, ahí un poco Ya está No, pero en serio Hay que tranquilizarse Hay que cerrar La partida Vamos muy bien Vamos 6-2 Con calma Con calma y con tranquilidad ¿Vale? Este broma hace todo bien Yo estoy volviendo, tío No sé Mi puta madre, macho De verdad Joder, macho Venga, va Joder, que rápido ha sido la táctica, ¿no? Me cago en mi puta madre Luego los de G2 se han tirado media hora hablando Tú Mi puta madre Palota, en esta partida Para ti quien está jugando mejor de Coach Si te tengo que elegir a alguien Yo te le digo los 5 ¿Vale? Porque me parece que los 5 Están haciendo un partidazo En ataque A lo mejor en defensa Nos quedamos todos encima Pero en ataque A mí me ha encantado Dipek Es que no sé cómo se pronuncia Dipek ¿No? Tipo Dipek me ha gustado mucho Y Sput lo he visto juguetón también Sput lo he visto juguetón también Va Va Vea, va 6-2 Vamos a ver si cerramos Buenas Claudita ¿Qué tal? Guzzi o Liputón No sé con cuál No sé con cuál Guzzi o No sé con cuál Guzzi o Pablo se dice pipi Nos abren Nos abren ya CCTV Van a tomar garaje Estamos defendiendo En la zona De gimnasio Si mal no me confiero Si mal no me equivoco Ojo porque Sput aquí me gusta Cómo está jugando Norichu aunque no se la tiene que jugar mucho Porque amigos y amigas Esa zona es muy importante Y no podemos dropearla tan rápido Ojo porque el Sleach Ya parece que va a entrar A la zona de garaje Viene aquí canto Apoyando un poquito a Sput En esta posición Ojo porque Sput lo han dejado Un poquito calentito Ojo porque Sput lo han dejado Un poquito calentito No hay que picar eso No hay que picar eso Buena el refrag amigo Buena el refrag Sí señor La matan Buena Buena Ay qué pena Qué pena Bueno calma Calma 3 para 3 Calma Bueno se ha quedado todo el mundo injured Me cago en mi puta madre Tú Bueno 2 para 3 va 2 para 3 va Confiamos Confiamos Cogemos posiciones Y le damos que dañe Ahí lo has visto Chau les hay que cerrar esto Vale aguantamos en Alemania No metemos a bomba No metemos a bomba Perfecto Detrás de la bomba Yo me lo marcaba Un detrás de la bomba Yo me lo marcaba Aunque es una posi muy típica Yo creo Me gusta Hay que jugar un pelín agresivo Hay que aprovechar una jugada Donde veamos que pueden estar despistados Y literalmente pusear de rápido Tío Hay que buscar una kill amigos Hay que buscar una kill Hay que buscar el 2 para 2 Vamos a intentar Hacer Malabares ¿Vale? Vamos Leon Va Vamos Leon Va ¿Lo has visto? ¿Se tira Leon? Ay que mala suerte ¿Qué vaina? ¿Qué vaina? ¿Qué vaina? No lo has matado No me lo puedo creer No me lo puedo creer Cámbeme Cámbeme aquí Pinchame a otro Vamos ¡Sí! No 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 Me toca Me toca Bro Calma Calma Lo estás animando Lo sabes Lo sabes Piquera ¿Sabéis por qué la Solis no ha matado al tío que le ha piquedado por la rotación? ¿Quién era? No sé quién era Al segundo me refiero a la que lo ha matado Porque la escopeta es una puta mierda Llega a ser la escopeta de los Sash Y ese escopetazo la mata Ese escopetazo la mata Qué liada Ya veo Cago en mi puta madre Llega a ir Bro Pero no lo escuchaba tío Es que ¿Sabes cuál es el problema de todos estos equipos? Y la competición Y todo este rollo? ¿Sabes cuál es el problema? Que literalmente se ponen todos a gritar Como tremendos hijos de la gran puta Y no escuchas una mierda No escuchas una mierda Entonces A lo mejor en una Ranked Pues eso sí que lo escuchas Porque estás tú solo jugando Solo jugando con tu colega ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero aquí Que no paran de darte info Todo el puto rato ¿Sabes lo que te quiero decir? No se calle ni tu madre Que está viendo el partido por la tarde Ahí en el sofá La escuchas a ella y todo Pues dices Hostias No me entero ¿Sabes? Pero estoy completamente seguro De que eso Lo ha tenido que escuchar En el juego Se escucha eso bro Me cago en mi puta madre Que se ha puesto a reanimar al tío En un uno para uno bro Estaba al lado No me jodas tío Sabías que lo estabas reanimando Joder Sabías que lo estabas reanimando Hablan mucho No, no Por eso te digo Pero que esto No sé si Esto No es que solo pase en Rogue Es que el otro día Me vi un Un clip o lo que sea De G2 Creo que era de G2 Y todo Sí, sí Bueno, hablan más que mi puta madre Es increíble No entiendo Vea, va Va 6-3 Va No nos despistemos Tú ¿Por qué no está ZC? No sé quién es Bueno, sé quién es Pero no sé Ojo con los piececitos Ah, bueno Si solo somos los que estamos Defistemos De verdad, coño Jajaja Vale, vale, vale A ver Ojo Canto tocado, tú Chavales, por favor, tío Joder, macho De verdad Hostia puta Tú, pero que estará entrando Ya el puto, tío O no, pero Vete para abajo, bro Uy, uy, uy ¿Sabes qué está, eh? ¿Puedes hacer algo? Nada Nada O sea, chavales Creo 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 que lo que Creo que nos tenemos que Tranquilizar y calmar, ¿eh? Creo que nos tenemos que Tranquilizar y calmar, ¿eh? Entra la pipa y se la pela Es que esa pipa Me parece la polla, tío Esa pipa me parece increíble Creo que nos tenemos que Tranquilizar y calmar, ¿eh? Para cerrar esto Porque si no va a ser difícil Cerrarlo, ¿eh? Ya os lo digo Hay que tranquilizar, ¿eh? Hay que tranquilizar, ¿eh? Hay que tranquilizar, ¿eh? Para mí, ahora La lead ha sido perdida 6-0 Solo dos rounds Hay que tranquilizar, ¿eh? Hay que tranquilizar, ¿eh? Hay que chilear Hay que calmarse Hay que calmarse No hemos podido meter un timeout Para cerrar Y seguir sin cerrar la puta partida Hay que calmarse Hay que calmarse porque hay que calmarse ¿Vale? Y esto hay que cerrarlo ¿Vale? Hay que calmarse Hay que jugar más tranquilos Hay que jugar más seguros Hay que estar uno seguro De lo que estamos haciendo Y ya está Hay que calmarse Hay que calmarse Hay que calmarse Hay que calmarse No, no, sí La gente que ha puesto a G2 Todavía no ha perdido La gente que ha puesto a G2 Todavía no ha perdido Muchas gracias por el solo, Juan Pero, es que ¿Por qué me mola tanto Cómo hablan los ingleses, tío? Es que me parece tan guay Cómo pronuncian los ingleses, tío Muchas gracias por el pelo Vale, gana Dos minutos veinte, va Dos minutos veinte, va Defendiendo el gimnasio Tenemos una ELA Un Kaskern Un Arzami Un Afros Un Bandit Va Muy importante no dropear Esta zona de dinero, eh Es muy importante no dropear Esta zona de dinero Pero si hay que dropearla Se dropea y punto Nos vamos antes de que nos aten Tienen drone en Alemania Ese drone es bastante peligroso, tú Leon jugando aquí abajo No entiendo mucho el por qué No hay absolutamente nadie en punto Como mucho hay un tío en punto, eh Así que hay que dar cuidado Hay dos tíos en punto Vale, abren por aquí Perfecto Calma Han entrado ya a Alemania Ojo porque pueden entrar ya por la Por la puerta Buena flash para cortar un poquito Se han comido una flash Se han comido una flash Esto es buenísimo Se han comido una flash Esto es buenísimo Esto es buenísimo Esto es buenísimo Ojo pasillo Calma ahora Calma ahora Tenemos dentro a la ATA Ojo Cuidado, cuidado, cuidado Ya lo sabemos, ya lo sabemos Muy low Calma, calma, calma Ya lo sabemos, ya lo sabemos Uno menos Buena Cuatro modos Ya sabemos que hay uno dentro Vale, perfecto Ya está, ya está, ya está Calma, calma Bien Leon Bien Leon aquí abajo Bien, bien Vale Aguantamos Cuatro para uno Esto es maravilloso Esto es maravilloso Gran defensa ¿Qué, qué, qué? ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que nos ha dado la puta ronda Una puta frost, hermano ¿Quién lo puto diría? Me cago en mi puta madre Y el puto Kazkan ese de mierda, bro ¿Quién lo puto diría? En pleno 2023 Que te dé una puta ronda De un puto coi Contra puto G2 Un puto Kazkan y una puta frost, bro Me cago en mi puta madre, tío ¡Qué buena, hermano! ¡Qué buena, bro! Bueno, predicción ¡Vamos a ver! ¡Gana la gente de Koi! ¡Tú! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Gran partido! ¡Gran partido! Pues, amigos Nos vamos Al desempate Nos vamos Al mapa de parque de atracciones 1-1 en el marcador Ahora, quien gane Se lleva el partido Contra Koi Y G2 Así que quien gane Como digo Se lleva el partido Y seguirá En la competición Bueno, obviamente El que pierda Supongo que seguirá Para el loser bracket O no sé cómo va Pero lo importante Es a qué es ganar Ah, mi puta madre Lo importante Aquí es ganar ¿A qué si pierdes? ¿Qué pasa, gente? Porcentajes ¿Cuáles serán los porcentajes, amigos? 52% Koi ¿Puede ser? Bueno, porcentajes muy ajustados Mapa de parque de atracciones Un mapa exclusivamente Y muy, pero que muy importante Defender bien en este mapa Amigos y amigas Porque es un mapa Muy, pero que muy defensor Bajo mi punto de vista Así que ahora En este caso G2 Como defensores Pues van a tener que Meter todas las rondas posibles Porque este mapa Bajo mi punto de vista Repito Es un mapa muy defensivo Y creo que para atacar Es bastante más complicado Que defender Así que bueno Vamos a ver qué nos encontramos De momento Nos han baneado un Flores Buen van La verdad Vamos a ver qué baneamos nosotros Tercer mapa Última partida Baneamos Montaigne Como he dicho Última partida Hemos empatado Hemos perdido en nuestro mapa Que hemos elegido nosotros Mapa de Villa Hemos ganado en el mapa Que han elegido ellos Mapa de Club Caus Vamos uno a uno Ahora estamos En el desempate ¿Vale? Baneamos Un Azami Maravilloso Y nada Bueno Os comento también Lo que pasaría Si Lo que pasaría Si gana o pierde aquí Koi O lo que coño pase ¿No? Básicamente El que quede último De grupo Afuera Estos son un total De X partidos Como bien he comentado antes Y como bien voy a comentar Ahora después Cuando yo que sea Gano un time out O lo que sea Koi a día de hoy Esta semana Tiene diferentes partidos Depende de esos partidos Que gane o pierda En este caso Si queda último De grupo O afuera Y los primeros dos De ese grupo Se van A un A un grupo superior Al upper bracket Me ha puesto un chico Por aquí Y el tercero cuarto Se va Al loser bracket ¿Vale? Así que pues nada Ahora pues obviamente Si pierdes este partido Te perjudica No tanto Como si Dentro de una semana ¿Vale? No tanto como A lo mejor tal Pero sí que es cierto Que es importante Ganar la gran mayoría De partidos Para asegurarte Que aparte Que estás dentro Del Del draft Iba a decir Del torneo De la competición Pues a lo mejor Si puedes quedar En un primer Segundo puesto Pues oye No me acuerdo Porque no me acuerdo Lo que pasa Si quedas primero Segundo de grupo Pasas a un Grupo superior Pero a lo mejor Puedes elegir Y vale Y ese tipo de cosas ¿Vale? Así que bueno Lo importante es ganar Vamos a intentar ganar Y si no Pues oye Tampoco pasa nada Pero hay que intentar ganar Y hay que siempre ganar Así que pues ya está Vamos al lío Vea va Mapa complicado Este de parque de atracciones Un mapa Difícil Donde vamos a sufrir Estoy completamente seguro Pero bueno Llevamos de setup Por parte de Crying Una Nock Una Docaevi Por parte de Leon Una Yana Por parte de Spoilt Un Back Por parte de Kanto Que antes lo hemos visto En el mapa de Clubhouse Muy potente Kanto con Back Me ha gustado mucho Y un S Con Dipek Que me ha gustado mucho También Por parte de este chico En el anterior mapa Así que bueno Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa ¿A qué hora acabas directo? Pues no lo sé amigo No lo sé A lo mejor Cuando termine este partido Sin 16-0 Pero no lo sé Vale vamos a ver que no lo sé Lo importante es esto Lo importante es este partido Lo importante es que dejéis un like Si estáis viendo Si estáis viendo este vídeo Lo importante Es que os esté molando Al igual que a mí Apoyéis esta serie De viendo todos los partidos de COI En Youtube En Twitch En los directos de Youtube Y yo qué sé Ese tipo de cosas Así que Mira me pone uno Bueno me pone aquí Y me ha saltado en el chat Has conseguido un drop Reclama ahora O visita inventario Increíble Bueno Pues nada ¿Qué lo diría? Empecéis de directo Pensando que no me iban a dar drops Y me los han acabado dando Y he conseguido un drop En mi propio directo Bueno esto no sabía Ni que lo podía hacer Maravilloso Bueno Vamos a ver Aquí vemos a Spock Ya tomando la zona De De caja fuerte Ojo porque Vemos que Doki Está jugando por aquí En la zona de litras Spock lo sabe Porque lo acaba de escuchar Rompe la trampa De lesión Rompe también El holograma de Alibi A dronear A limpiar la zona Y amigos y amigas Ahora que el back Haga su trabajo Hay que dar mucho cuidado Con los Bien jugado aquí Por parte de Kraen Si señor Que buena pusheada Y que buena entrada Con la habilidad de knock Que no la escuchan Ni en su casa Maravilloso Esta kill es buenísima Y ahora ya Le toca al back Hacer su trabajo Hacer un poquito de vertical Y muy buena kill Increíblemente buena kill Muy bien Kraen Listo Listo Me gusta Muy buena Muy buena Ojo con este tío en droga Que nos puede complicar Bastante la existencia Vale Abrimos trampilla Que no la habían reforzado Cosa que me sorprende De Del punto Ojo porque podríamos Ronear esta trampilla Y tirarnos También te digo Porque literalmente cerca Y mirándote ahí No hay ni mi puta madre Canto que está haciendo Lo que tiene que hacer Aunque quedan 35 segundos Aunque quedan 35 segundos Y literalmente Lo hemos abierto Creo que ni siquiera Hemos abierto Ahora estamos empezando A abrir buena kill Por parte de Deep Sobre Mozi Ojo porque esta Libby Empieza a funcionar Hay que llevar cuidado Con esta Libby Lo he dicho al principio Creo que no sabemos De su existencia Ojo no estéis Porque acaba muriendo En manos de la Libby Sabemos que la Libby Ya está en droga muerta Que buena kill Que buena kill Si señor Si señor Cuatro para dos Muy buena Muy buena Vamos entrando Vamos entrando Ojo me cago en Dios El Doggy 2-2 Calma 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 Ya estamos dentro Ya estamos plantando Calma Calma No Pero porque ha dejado de plantar Porque ha dejado de plantar Qué pena tío Era ronda para nosotros Lo habíamos hecho muy bien Ese Libby no se iba a tocar Los cojones Ya lo he dicho No sé por qué ha dejado de plantar No sé por qué ha dejado de plantar A lo mejor se pensaba Que estaba más cerca De lo normal El tío que le estaba puseando No confiaba del todo En su compañero Y literalmente por eso Ha dejado de plantar Para intentar cargárselo O para cambiar de posición A lo mejor no Porque había escuchado Se suponía que Que Doggy iba a pusearles Por la espalda Y se quería poner en una posición Donde a lo mejor No le viese tan fácil No sé Bueno No pasa nada Repito Hay que intentar meter Todas las rondas Que podamos en ataque No pasa nada Si ellos nos acaban Ganando en defensa Lo importante es Que hagamos una buena defensa Que no palmemos Muchas rondas ahora En ataque Y que nos vayamos A defensa Con un marcador Remontable Con un marcador decente Y con un marcador Realista Para ganar la partida Ya sabéis que Como he dicho antes Esta es la última partida Es el último mapa Aquí quien gane ganó Y nos la Se la juega Mejor dicho A todo Se la juegan A una partida La partida acaba Cuando Llega un equipo A siete rondas A siete Si hay empate Pues obviamente Se empate Se empate Hasta nueve rondas ¿No? Así que pues Pues vale Vamos a ver Ojo Reforzando el Dishon Ahí Vale Nada No te puedo tirar Vale Ya va Calma tú Esta puerta Está un toque Vale Sabemos donde está el dog Lo estamos spoteando Vale 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 Vamos a tomar esto Poco a poco Chavales Va Vamos a tomar esto Poco a poco Es muy importante Que Spice no muera Canto Que se ha quedado Un poquito tocado Porque se ha pinchado Con el lesión Canto Ya que está tomando Esta zona de dragón Me gusta que esté tomando Ya esta zona Spice que se tiene que animar Ya a tomar la zona de dinero Aunque no se haya Quiere jugar mucho Porque se está abierta Por completo Un minuto y cincuenta Hay que tomar ya esta zona Amigos E intentar abrir Spice que ya está dentro Ojo Spice por aquí Porque puedes tener A una persona cerca En caja fuerte Vale Tienes a la mira Ahí holdeando Spice Vale calma 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 Es muy importante Que ahora el Bridger Vaya Y haga su trabajo Leon que casi Acaba encontrando Al mute Estaba en la zona En la bandería O cocina Como queráis llamarle Vale No hay nadie Detrás de esa mira Podemos aprovechar eso Estamos abriendo ya Estamos abriendo ya Y la Gokaibe está dentro Y creo que eso no va a haber mute Esto lo podemos aprovechar Para intentar cargarnos al mute Justo se ha girado Justo se ha girado Justo se ha girado Cuando el puto mute Iba a tirar el C4 Y se iba a exponer completamente Y la Gokaibe podía matarlo Me cago en toda mi puta madre Está la Rune Está la Rune muy tocada Está la Rune muy tocada Lo importante es que hemos abierto Lo importante es que hemos abierto Malamente También os digo Este Warden Que nos está jodiendo Completamente aquí Tenemos que tomar ya esa zona Y ese Warden Amigos Mira es que no lo había visto Que ese tío Literalmente Buena Dipek Se ha cargado el Warden ¿No? Se ha cargado el Warden Se ha cargado el Warden Hay que dronear eso bro Se ha cargado el Warden Tú Hay que tomar ya eso No hay nadie detrás de la mira Hay que tomar ya eso Hay que tomar ya eso Ah sí que hay Ah no 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 Pero esto es el otro lado Spoyt Vete Vete Spoyt Vete al otro lado bro Vete al otro lado No pelees ahí No pelees ahí bro Nada Vale Bien Kray Nada no han entrado Es que no Es que no lo saben bro Tienen que hacer un push agresivo Tienen que hacer un push Al lado de la mira Buena flash Buena flash Nada tendría que haber push antes Qué pena Joder macho Esta gente está preparada Lo he dicho antes Esta gente está preparada Para perder una puta partida 8-0 Y ser la puta suda Que encima no la han perdido Ni mal Porque casi no remontan Y todo tío Han hecho un buen ataque Al final Pero tío Yo que sé Se me acaba de morir el perro Tranquilo Estoy viendo Nada de prueba Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento amigo Lo siento No sé si es verdad O no sé si me estás troleando Lo que sea Por eso yo Cuando lo he leído Lo primero que pensé Es que me estabas tocando Tipo Me estabas troleando Pero Señale A DIP Que Jugando Qué rollo Choles Oye No podemos perder más No podemos perder más No podemos perder más No podemos perder más Choles Viva España Claro que sí No podemos perder más 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 Para hacer es Pambi Que se va a sudar Puedes hacer el Pambi Pumbá Que tío más pesado Qué tío más pesado Me cago en toda su puta madre Qué tío más pesado Me cago en toda mi puta madre Qué tío más pesado Y ha dado un gran Freedad Es Entra la madre de Pablo Al decirle que está temblando Y debe salir corriendo Pablo No Toca Toca ver algo Lo siento Vamos Canto Vamos Canto Vamos Canto Vamos Canto Seca tu energía Tu vibra Que eres Jesucristo Bro Vale ya sabemos Vale se va Se va Bien Bien Canto Bien Canto Sabes que el tío está ahí Bien Canto Lo hemos sacado Lo hemos sacado Ese tío ahí Me gusta Bien Canto Tomando esa zona Un minuto treinta Bien Roneamos esto Bien Canto Vale Se ha tirado la Twitch No se por que La Twitch se ha tirado Solo ahí Literalmente Qué troleado No entiendo por que La Twitch se ha tirado De la trampilla Me encanta Bien No se No se No se No entiendo Lo que estamos haciendo Amigos No entiendo Lo que estamos haciendo No se por que La Twitch ha visto Viable tirarse De la puta trampilla No se por que La Twitch ha tenido Que ver viable Tirarse de la puta trampilla No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Como literalmente Lo invata Un tío de Spampic Aquí No 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 termino de comprender Chavales No No podemos seguir No nos pueden seguir Metiendo rondas Porque en defensa Si a lo mejor Remontamos lo que tú quieras Pero no puede seguir Esto así No puede ser esto así En la ronda Seis amigos y amigas Cambiamos De bando Hay que meter Alguna ronda No podemos seguir así Hay que meter Alguna ronda No podemos seguir así Un 4-2 Sería viable Un 3-3 Sería escandaloso Lo veo difícil Pero Este tío ¿Está meditando o qué? Bro De hombre Puta madre Tú Tenía los ojos cerrados Hermano Ese tío Está fumando porros Literalmente No pero escúchame Hay que empezar A meter rondas Si los equipos brasileños Quedan primeros En sus grupos Los 4 ¿Cómo? Si los equipos brasileños Quedan primeros En sus grupos Los 4 Me regalan 20 pavos Por la carísima Literalmente Por la carísima No sé ni cuáles Son los 4 Los 4 brasileños Bro A ver ¿Con qué vamos? Vamos con una Maru Por parte de Krem De Lyon Vamos con una Bocaevi Por Spont Con una Yana Con Kanto Con un back Y con Dipek Con un ex Confiamos en nuestro setup Si no no Si empecé Que esto es el banco De España Ah que Likud Sigue jugando En Eros 6 Yo me pensaba Que Likud Se había disuelto Te lo prometo En Eros 6 Me lo suero Pablo tiene 4.000 euros En el banco Vamos a ver Vamos a ver Que pasa con Doki Este tío va muy volando Y va muy cachondo Va muy cachondo Este tío Y me está empezando A molestar Porque literalmente Llevo a toda la tarde Molestándonos Y literalmente No sé El puto flamber Este de mierda Que se piensa ¿Sabes? Pero Bro Estás de coño ¿Sabes? Venga va Están abajo en trono ¿No? Ah no Están en droga Hay que limpiar A este tío Rápido tío Hay que limpiar A este tío Rápido tío Ah es que hay 3 tíos Aquí arriba Buena Buena piña Buena piña 5-4 Va Calma Va Venga va Vamos tomando esto Vamos tomando esto Tú Nada 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 Detónalo ya Coño Detónalo ya Si tú piensas que hay uno Ahí ¿Por qué no lo detones? Va Va Estaba muy bien Estaba muy bien 5-4 Nada 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 Se ha caído el T4 Se ha caído el T4 Por una vez tenemos suerte bro Me cago en mi puta madre Que buena tú Que buena canto Si señor 5-3 va Me pica la espalda coño Nada Nada Bien Se me ha tocado tú 5-3 Va Vamos bajando Vamos bajando Vamos bajando 54 segundos Me cago en mi puta madre Pero este tío ¿Quién es tú? Pero cómo se... Buena 3-2 Muy toca el castle Muy toca el castle Muy toca el castle Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Sí señor Sí señor Sí señor Claro que sí Un poco de suerte Por Dios ¿Habéis visto literalmente ¿Habéis visto literalmente Lo que acaba de pasar? ¿Habéis visto literalmente Lo que acaba de pasar? Si ese tío llega a detonar El C4 Un milisegundo Antes de que Tanto Se le ocurriese Abrir en el puto suelo Donde precisamente Había un C4 Durante 25 minutos En la ronda Eh Lo hubiese matado ¿Vale? Pero No, 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 no Literalmente Ha abierto Justo donde estaba el C4 El C4 Shack ha ido para abajo Y encima ha matado al tío Tú imagínate El gollo Lo que tiene que tocar Los huevos eso Que no puedes ni retornar Que te maten Es que parece Lamentable Va 1-3 Esto es buenísimo Esto es buenísimo Hay que seguir Hay que seguir Un 3-3 Nos pone Cachondísimos a todos Va Un 3-3 Es lo mejor De lo mejor Nos vamos a defender Con un 3-3 Esto sería escandaloso Nos vamos con un 4-2 Te lo compro Te lo compro Pero hay que seguir Hay que seguir Hay que seguir Este mapa es defensivo Este mapa es defensivo Está haciendo la misma Está haciendo la misma Mira Alibi, Mute Aruni, Warden Bueno, Warden Por si hay alguna Jhinho ahora hay ¿No? Un 3-3 Te pondría hot Un 3-3 Me pondría Bastante cachondo La verdad La Jhinho está vetada No, que me atrasado Está vetada Eso fue la primera partida Joder No, mi puta madre Ya empezamos Uff Menos mal Va, Leon, va Va, con calma 4-5 Es que es pesado, tío Es que es muy pesado, tío No, el virtud de esto Se está sacando la polla Esta partida El virtud de esto Se está sacando la polla Va, hay que ir tomando esto Bien Hemos tomado la droga A ver si podemos tirar Alguna bomba nuclear A ver si podemos tirar Alguna bomba nuclear Y nos llevamos a alguien Sería tan Tan bueno, tío Sería tan bueno, tío Mira, lo está viendo, bro Una piña, tío Una piña Sería tan bueno Hacer vertical Con una piña, amigos Si no, hay que subir Hay que subir ya Principal no me gusta Siempre ha sido unas escaleras Las cuales no me gustan La verdad Me parece una puta mierda Ojo porque te puedes piquear Ojo porque se puede llevar a uno Nada Nada se sube para arriba Va, nos deja un poquito tocado Pero no pasa nada Nos hemos dado un besito Nos hemos dado una cara Y decía Oh, mi puta madre, tú Pero este tío, ¿qué pasa? Ha abierto el puto suelo Y literalmente ha abierto Donde estaba el tío ¿Qué, tío? Buena piña, nada Qué mala suerte Estamos teniendo con las piñas Las estamos tirando Justo donde no hay nadie, tú Oh, mi puta madre Ojo la mirada Se encaja fuerte Nos puede hacer bastante daño La mirada Se encaja fuerte Nada Se cagó un poco encima, canto Vale, aguantamos Estamos bien, va 50 segundos Va, aguantamos No, tenemos que pusear Somos atacantes, tú 50 segundos Tenemos que pusear Yo subiría amarilla Me subiría toda Me subiría toda la polla Me gusta que este slay Yo, mira Hay un tío abajo Hay un tío abajo Y no lo sabemos Hay un tío abajo Y no lo sabemos Ese tío es peligroso Hay un tío abajo Y ese tío va a sentenciar La puta ronda Me gusta que estemos puseando Por atrás Tocado el multe Va, pero lo tenemos muy difícil No me lo puedo creer No me lo puedo creer Hijo de la gran puta, tío 1-4, chavales 1-4, tú 1-4, tú Hay que meter una más Hay que meter una más Más da bombilla, bro Voy a echar un trajito de agua también Hay que meter una más Hay que meter una más Nos tenemos que ir con un 4-2, amigos Nos tenemos que meter con un 4-2 Nos tenemos que meter con un 4-2 Un 4-2 Un 4-2 está muy bien Este mapa es defensivo De verdad Este mapa es defensivo De verdad Un 4-2 estaría muy bien De verdad Joder, qué mala suerte, tío Hay que confiar, chavales Un 4-2, va Esta ronda es muy importante Esta ronda es muy importante Va Va, Bocoy Va Va, Bocoy Va, Bocoy 4-2, tú Un 4-2, tío Va Un 5-1 me pondría triste, tío Voy a subir un poquito de volumen Hay que confiar Hay que soñar Cabe en mi puta madre Soñar y confiar Cabe en mi puta madre Va Va Bien, mantenemos mi más etapa Ahora hemos cambiado E6 Por un Thatcher No entiendo mucho el porqué Pero lo hemos hecho ¿Por qué llevamos un Thatcher Si no llevamos un Thatcher Si no llevamos un Thatcher, tío? ¿Alguien me lo explica? ¿Alguien me explica por qué? No sé ¿Alguien me explica por qué Llevamos Thatcher Y no llevamos un Thatcher? ¿Alguien me explica por qué? No Uf Qué pena, ahora Joder, mi puta madre Menos mal Menos mal que no nos ha matado aquí Este puto retrasado Joder Ay, qué pena No me la jugaría yo ahí, eh Esta ronda es muy importante Vale Vale, vamos entrando Entramos, ya está Vale Sabemos dónde tenemos al tío Ojo, guardería Hay que dronear ahora, va Hay que dronear ahora, va No podemos pushearse A ver dónde está la gente Buena, Leon Buena, Leon Kill muy buena, eh Kill muy buena, eh Delano con Joder, mute, eh Bien la runy tocada Bien la runy injure, eh Bien la runy injure Bien la runy injure Le vas a tirar piña Bien la runy injure, eh Ojo, pero la va a reanimar, eh No la reanimar Me gusta No la reanimar, eh No la reanimar, eh Se caga encima No es capaz No quiere reanimarla, eh No me lo puedo creer Cago en Dios El puto Doki por abajo Tío, la va a reanimar ahora La va a reanimar ahora No entiendo por qué No va a estar reanimando Esto es bueno para nosotros, eh La va a reanimar Viene Ponme Pinchame al que está poseando pasillo Me cago en mi puta madre Buena Ponme Buena Va, 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 va Estamos muy bien 3-2, 3-2, 3-2 Calma 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 3-2, 3-2 Muy buena No, 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 no Vete, albro Buena, va Ba A mi sándwich No Hostias Hostias Que bueno es el hijo de puta bro, mira esto bro 1-5, no pasa nada, cambio de bando, va La cagó el Thatcher, más rapidez, más rapidez, hostia Pero no puede permitir que el tío te... ¿Cómo puede pusearle ese tío a Spoy, tío? ¿Cómo ha tenido los huevos para hacerlo y que le salga bien? Si no, ¿qué quieres que haga el Thatcher, bro? Iban a hacer un puto sándwich, solamente había que cortar la puta puerta Odio ese mapa Y yo me odio todos los días a mí mismo, no lo digo bro Por la cara, mentira, mentira Tenía que plantar, a ver, es que si realmente te lo piensas Había solo una persona en punto, ¿sabes? Había solo una persona en punto, a lo mejor te recomendaba más irte a por del de punto y dejar a esto Palo, estás un poco basado, joven No sé, tío Vea, va, 1-5, chavales, defendiendo Este mapa es muy defensivo, va, me gusta este resultado También os digo Ya sabéis que si meten dos rondas más estamos fuera ¿Vale? Cómo me gustaría, tío Que lleve, que en mi primer partido que vea Profesional, después de 2-3 años En partidos de este rollo Y encima que sea Uno de Koi, bro, contra G2 Cómo me gustaría que lo ganase Koi Cómo me gustaría que lo ganase Koi Pero fuera de J Es muy difícil atacar ese mapa, ya, tío Ya Por eso me hubiese gustado meter dos ronditas, ¿sabes? Un 4-2 estaría fantástico Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Nos hemos pillado una... ¡Ela buena! ¡Buena! ¡Sí! ¡Hostia! ¡Estas son las buenas! ¡Estas son las buenas! ¡No nos pueden hacer el frag! ¡Nada! ¡Perfecto! ¡Nos hemos cargado a todos! ¡Buena! ¡Bien! ¡Se han hecho... Aquí le está hablando ¡Tú! ¡Buena! ¡Calma ahora! ¡Calma ahora con esta! ¡Calma ahora con esta! Porque esta no la escuchan ni por su casa ¡Calma ahora con esta! ¡Nos vamos para abajo! ¡Calma! ¿Creen que se ha quedado un poco tocado? ¡Muy buen pull! ¡Muy buen pull! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Ojo, Crime! ¡No piques! ¡Buena, Crime! ¡Ha tenido suerte ahí, Crime! Un poco de... Un poco ahí el... ¡Calma, Crime! ¡Calma, chico! ¡Un minuto y 17, bro! ¡Buen cambio de ángulo! ¡Buen cambio de ángulo! ¡Me pone bastante cachondo! ¡Bien, bien cambio de ángulo, bro! ¡Muy buena! ¡Ahora te pones en el mismo si quieres! ¡Muy bien! ¿Cambio de ángulo? ¿Bien? ¡Tranky, tranquy! ¡Muy buena! No, este chico se lo ha hecho Crime se lo ha hecho Crime es muy bueno Es muy bueno Tiene una cara de jugón Y encima está fuerte, bro Ese tío folla Folla y juega bien, bro Es increíble No, no ¡Cambio de mi puta madre! ¡Qué buena, qué buena! ¡Sí, señor! ¡Venga, va! ¡Empezamos a remontar, va! ¡Empezamos a remontar, va! Esta es la nuestra, tú ¡Qué bien jugado por parte de Spoy Y... Y de Crime Muy bien jugado Muy bien los dos Rammers, ¿eh? Muy bien los dos Rammers, ¿eh? Y Lyon ahí haciendo la... Matando justo a este de Ame Aunque se... Se intercambiaban y tal Bueno, no está mal Por lo menos está cargado Va 2-5, me gusta Hay que meter esta Voy a pillar un Jägger ahora Un Jägger y un Wamai Y una Valkyria Y una Mira Vamos en guardería Esta defensa, amigos Se usa bastante Mira, ¿eh? Fíjate lo que digo, tú Me gusta, ¿eh? Se usa bastante Mira, tú Muy bien, ¿eh? Para controlar la parte de atrás La parte de Draon Para la parte... Caja fuerte, todo esto No está mal Mira, ¿eh? Aquí Acompañado de un Wamai Y un Jägger Me parece fantástico El... El... La setup que llevamos, ¿eh? Hay que saber jugarla Hay que saber llevarla Pero me parece increíblemente buena La setup que tenemos Una Valkyria luego para compensar Y una Ela No está mal Levantemos las manos Y vamos a... Y vamos a mandarle nuestra fuerza a Spice Va, va, chao Les hay que creer, ¿eh? 5-2 5-2 Mala Mala O sea, Kanto con Malgiria, ¿eh? Un C-4, Kanto Un C-4 ¡Sí! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Nah, no, ya no Porque no sabes que está ahí Seguro vos tíralo ¡Sí! ¡Tíralo! ¡Sí! 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 ¡Ah! Está lejos Esa que está más cerca Era malo No piques más, amigo No, te van a pusear por pasillo, ¿no? ¡Bueno! ¡Ah! Te calentaste piqueándole a ese Dos para tres, tú Dos para tres, calma Dos para tres, calma Dos para tres, calma Vale, ¿nos vamos? ¿Están plantando? Krayim, tienes que hacer algo, bro 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 No me puedes hacer esto No te puedes quedar aquí media hora Mapa perdido Ay, Dios mío No sé por qué le ha piqueado Ganto Luego al otro de la puerta, tío No sé por qué ha hecho eso Te cargas al tío que hay detrás Calma, tío Calma, tío Calma, tío Hostia Te cargas al tío que está detrás, tío Te cargas al tío que está Entra por atrás Te queda el de la puerta ¿Sabes que está ahí? Calma, tío ¿Por qué te calientas? Te levantas y le intentas matar, tío Calma, tío Calma, tío Palo, si ganas cinco Si gana Krayim, le ganas cinco subs Adri, no tengo No tengo la tarjeta metida en el este, bro Si no lo haría, tío Pero es más tiempo que otra cosa Es más tiempo que otra cosa Eh... Hotdog, ¿estás por aquí? O Stronger, ¿estás por aquí? Por unas excusas, ¿no? Te prometo Eh, Hotdog Has puesto en el título Exclamación, drops Exclamación, inventario Si puedes cambiarlo Te lo agradezco, bro Entonces, ¿cómo cobras las subs? Porque lo tengo vinculado al banco, ¿no? Menos, pero, tipo Eso es otra movida Pero yo Tengo que meter pasta en la tarjeta Para Tengo que tenerla Tengo que meter la tarjeta para Y aparte que no tengo pasta en la tarjeta Ya lo cambié, Pablo Fantástico, tío Muchas gracias Es que se me olvidé decírtelo, tío Se lo has hecho tú ya De lo que Dos, seis, amigos Esto Joder, macho, tío Qué bajón, tío ¿Andas pobre? Yo nunca he dado pobre, bro Y eso es, creo que Un trend que vamos a ver Continuar Y los equipos Tienes que, ¿sabes? ¿Cómo podrías Struggle con esas expectativas? Vamos a volver aquí Por un segundo Como su gadget En el tiempo Se ha logrado evitar La cámara Que se ha logrado La cámara Si se ha rechazado Se ha rechazado Se va a caer 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 Si el lado De Khoi No se va a caer Ojo con esta nota Qué miedo me da ahora Qué miedo me da esta nota Qué miedo me da, tío Qué buena, Spoyt Qué buena, tú Cuatro, cuatro Mira, mira Es que mira Donde se ha metido, tú Es que mira Donde se ha metido, tú Es que ¿Por qué? ¿Por qué está tan rota? ¿Por qué está tan roto Este personaje, chavales? ¿Por qué está tan roto Este personaje? Tres, tres, va ¡Va, va, va! ¡Vamos a multibardo! ¡Buena! ¡Tres, dos, tú! ¡Buena! Pueden estar dentro del punto Pero están muriendo, coño Va, calma, 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 calma Calma No 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 Muere Calma, calma, calma ¡Buena! ¡Dos, uno! ¡Dos, uno! ¡Dos, uno! ¡Dos, uno! ¡Dos, uno! Calma ¡Dos, uno! Se ha calentado la noque Es que me parece tan buen personaje Tan abusón, tío La quería embufear, ¿sabes? ¡Buena! ¡Buena, chavales! ¡Va! ¡Vamos, que esto es defensa, bro! ¡Vamos, que esto es defensa! ¡Que esto es defensa! Es que mira, bro Es que va por su casa Va por su casa el calzon El calzon Va en calzoncillo En chancla Y le falta el puro Le falta el puro Mi puta madre Es el punto más Más empate, va Que estar a un punto de ganar Estar a un punto de ganar Está jodido esto Estar a un punto de ganar Está jodido esto Está jodido esto Está jodido esto Tienes la opción Viéndote, loco Grande, mis chavales Hay 200 personas Vidiéndome Este partido Luego lo resubiré a YouTube ¿Vale? Estaréis viendo el vídeo Los que estéis viendo el vídeo Os agradecería que dejéis un like Y un comentario Muchas gracias a todos Os como la boca De corazón Muchas gracias La verdad no me he esperado Tener tanta gente Os animo a que dejéis un follow Os suscribáis a la gente Que le apetezca En Twitch Me refiero a la gente en YouTube Pues más de lo mismo Os suscribáis Que es completamente gratis Dejéis un like al directo Aunque luego se borrará O se pondrá en oculto Y ya está ¿Vale? C directo Amigos y amigas Para la gente de Twitch Que se lo pregunte Ah bueno no Este directo realmente No no Este directo en Twitch Lo dejaré Pero el directo de YouTube Lo borraré ¿Vale? Porque creo que no se puede hacer Lo que estoy haciendo Entonces pues 200 personas en Twitch ahora mismo Muchas gracias Muchas gracias Puto Kanto ¿Ha muerto Kanto? No me lo puedo creer Por hablar con vosotros Es que me cago en mi puta madre Me cago en mi puta madre ¿Esto qué es? Joder Venga 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 ¿Gana? Bueno ¿Cómo que buena tú? Estamos muy jodidos Estamos muy tocados Tres para cinco Se nos va esto ¿Eh? Primer partido de KOI El Rainbow Six Amigos y amigas Ojalá parezca un milagro La Virgen Jesús Pero yo creo Tirando de lógica Tirando de De viejura Que tengo ya Jugando este juego Yo creo que esto va a ser Mapa Ronda para G2 Mapa Para G2 Y punto para G2 La sigue Ah que pena Ah que C4 De mierda GG's amigos No es C4 Se la dejo de la gran puta Que pena chavales Bueno pochillo Bueno pochillo Chicos Bueno pochillo Chicos Primer partido de KOI El Rainbow Six Perdido Que pena tío Porque hemos jugado Un muy buen mapa De Clubhouse Hemos terminado El mapa de Villavie Pero hemos hecho Un mal mapa En Villa El ataque No nos ha terminado De salir La defensa Tampoco En resumen Hemos tenido Dos mapas malos Dos comienzos De dos mapas malos El mapa de Clubhouse Ha sido un perfecto Pero Pero estos dos mapas Atacando Han sido muy difíciles Y han sentenciado La La partida Así que Bueno pues Poco más que decir Poco más que decir Amigos Derrota para KOI Nos vemos El jueves A las Esto lo digo Para la gente del vídeo Nos vemos El jueves A las 4 de la tarde Contra 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 La gente del debate Obviamente yo creo que son Muchísimos mejores que el debate No conozco a los jugadores del debate Pero Creo que Que son muchísimo mejores que ellos Creo que el partido Obviamente lo podemos ganar Así que Pues el jueves A las 4 de la tarde Estaré en mi canal de youtube Y en mi canal de twitch En directo Reaccionando al partido Gracias a todos por verme Gracias a todos por Por ver Esto No creo que os hayáis visto Las 3 horas De partido Pero Si que es cierto Que Que alguna que otra cosa Pues si que es cierto Que os habrá molado ver Que os habrá molado repetir Porque a lo mejor Ni la habéis visto Pero En general Agradecer a todos por el apoyo Si te ha gustado el vídeo Te animo a que te suscribas al canal Dejes un like Dejes un comentario Porque esto lo voy a hacer con todo Los partidos de KOI Se va a convertir en una serie Esto se publicará El mismo día que se juegue el partido Sé que son las 7 de la tarde Cuando estoy terminando de hacer esto Es cuando ha terminado el partido Pero bueno Supongo que para las 11-12 Estará O no Pero yo intentaré subirlo hoy Y ya está ¿Vale? Así que Muchas gracias a todos Gracias de corazón Nos vemos En el próximo vídeo Que como digo De esta serie Será el jueves A las 4 de la tarde Iniciar directo en Youtube Y en Twitch En Twitch con Drops A las 4-10 Y nada Agradeceros a todos Por el apoyo Y nos vemos en la próxima Chao, chao Ese adiós